Nuestro espacio académico tendremos al Dr. Juan Diego Ciro, en su conferencia manejo del ACV hemorrágico en el paciente de la unidad de cuidado intensivo. El Dr. Ciro es médico anestesiólogo intensivista, Clínica de las Américas, AUNA, en Medellín, Colombia. Miembro fundador LAVIC, profesor de Neurotrauma, Universidad Cambridge, Phoenix Meditech. Universidad CES, profesor de Medicina de la Universidad de Antioquia, la Pontificia Bolivariana CES San Martín, coordinador de Neurocrítico del AMSI. Bienvenido, Dr. Ciro Adelante. Muy buenas tardes, para mí es un placer estar aquí. Me alegra mucho la gente que hay, todos con ganas de aprender como yo. Gracias a todos los residentes del cuidado crítico que organizaron este tipo de simposios. Primero porque lo organizan y segundo porque es de neuro, que es lo que más me gusta a mí. Gracias a los profesores, espero que les hayan enseñado bastante para que puedan desarrollar todas estas cosas. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí presentes. Vamos a tratar de aprender algunas cosas sobre hemorragia intracerebral. Recuerden que nuestros pacientes neurológicos, todo el mundo los mira de una forma rara, porque todos creen que no se van a recuperar. Y cada que estudiamos y aprendemos, vemos que sí se van a recuperar. Entonces hay que darles tiempo, hay que ponerles trabajo, y eso es lo único que lo saca adelante. Que a nosotros nos guste trabajarle a esos pacientes, lo sacamos adelante. No tengo ningún conflicto de interés para esta reunión. Quiero hacer unas comparaciones para que disfrutemos siempre lo que hacemos. Medellín y su querida Barranquilla. Estos son sitios innovadores. El metro cable y las escaleras al aire libre. Y ustedes están ahora de boga con el Pulevar del Río y su querido Puente Pumarejo. No pueden faltar las fiestas, no podemos estudiar todo el tiempo. La Feria de las Flores y el Carnaval de Barranquilla siempre hay que disfrutarlo. Esto pues obviamente hay que traerlo porque nuestro Fernando Botero nos hizo esto, que es una mujer y hay que ponerle que es casada porque mire dónde está montada. Este es otro barangón de la clínica donde trabajo y la clínica Porto Azul, que es colega de nosotros para este tipo de cosas. Y aquí los que nos hacemos al lado de los pacientes para que disfrutemos de sacar adelante un paciente. También hay un representante de ustedes y ese se supone que soy yo. Esto lo traigo a coaluación porque las historias son muy bonitas de pacientes neurológicos que se recuperan mejor con música que con fisioterapia y cualquier otra cosa. Les cuento una experiencia. Tuvimos una música, la mejor flautista latinoamericana, tuvo un accidente de tránsito, un trauma de cráneo severo, y todos sus compañeros iban y le tocaban música a su cubículo. En el cubículo enseguida teníamos otro con trauma de cráneo que llevaba más de seis semanas en coma y se empezó a despertar el primero que ella. Entonces fue muy bonita la experiencia y ella se recuperó completamente, no tiene ningún déficit por ahora. Vamos a tratar de hablar algo de la historia, de la estadística, la fisiopatología, el manejo, las escalas de evaluación, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el tratamiento y cómo limitar el tratamiento en muchos pacientes, que es uno de los temas que tenemos que tener a la mano ya cada vez más. De todo lo que es stroke, ataque cerebrovascular, tenemos que el 80% van a ser isquémicos y un 10% y un 10% van a ser hemorragia intracerebral y hemorragia subaranoidea. En la historia tenemos evidencia de trepanaciones de 7000 años, o sea, más o menos 3500 años antes de Cristo. Se cree que hubo un auge entre los 2400 y los 1700 años antes de Cristo de cráneotomía, diría que es el auge que tenemos ahora de cráneotomía descompresiva. La conclusión que en esa época y en el neolítico tenían una sobrevida del 30%, más o menos como nosotros afortunadamente tenemos un poquito más, pero no importa, para ese tiempo miren que no eran tan arcaicos como pensamos. Un neurólogo de la Universidad de Miami y un antropólogo encontraron trepanaciones de los incas, en las cuales había mucha supervivencia, más supervivencia que lo que tenían en los Estados Unidos en 1861-1865 en esa guerra de recesión que tuvieron. Allá era menos del 30% y los incas tenían entre el 44 y el 54% de sobrevida. Pasaron mucho tiempo y solamente después de la Primera Guerra Mundial es que alcanzamos a tener con los progresos de neurocirugía esta estadística que tuvieron los incas hace más de 4000 años. ¿Qué tenemos? Que es una enfermedad grave, severa, difícil. Un porcentaje de todos los ACV entre el 10 y el 27% es por enfermedad hemorrágica. Hay 42 personas por cada 100.000 habitantes en los Estados Unidos, 18 millones de lesionados al año en los Estados Unidos. Hay más lesionados en los países de bajo ingreso, 29%, versus los países industrializados, el 15%. La prevalencia es de 1.9 millones en el 2009 y ahora es de 3.7 millones de personas en el 2019. Hay pérdida de 70 millones de días en este tipo de pacientes mientras que el ACV isquémico es de 65 millones de días perdidos. Más en hombres que en mujeres en esa relación. Es más mortal en los países de desarrollo, posiblemente por la mentalidad, ni siquiera la falta de tratar la mentalidad que tenemos nosotros de no meterles todo a los pacientes y algunas veces sí nos faltan recursos. Más en raza negra y en latinos que en los blancos. ¿Qué pasa? La enfermedad se presenta 10 años menos en los negros que en los blancos, por así decirlo. Los negros a los 50 años les puede dar hemorrágica intracerebral y a los blancos a los 60 o a los 60 y 70. La mortalidad en general es de 50%. ¿Qué fisiopatología es? Simplemente tenemos vaso pequeño o vaso grande. Los vasos grandes casi siempre se asocian con alguna malformación de la íntima de esos vasos. Entonces, en los vasos pequeños tenemos una arteriopatía o una angiopatía mieloide. ¿Qué es una arteriopatía? Todos los humanos sufrimos de arteriosclerosis. Unos la presentan a los 50, otros a los 60, otros a los 70, otros a los 80, otros a los 90. ¿Qué pasa? Que hay factores de riesgo que nos aceleran ese proceso. Pero ¿cómo humanos vamos a tener arteriosclerosis? Entonces, simplemente las arterias se ponen duras, se llenan de necrosis fibrinoide y cuando hay un aumento de la presión, simplemente se rompe. Y la angiopatía mieloide, hay depósito de alfa-beta-amieloide en la pared de esos vasos y generalmente son en la leptomeningis y su ruptura da una hemorragia en lo bajo. El sangrado. Entonces, vamos a tener el efecto del sangrado. El efecto del sangrado puede ser un aumento abrupto del volumen intracerebral o simplemente una activación de toda la cascada inflamatoria que vemos en días y semanas. Primero, la microglia. La microglia afecta la barrera hematoencefálica, pasan los leucocitos, pasan los neutrófilos y viene toda una catástrofe inflamatoria que conocemos que es muy similar para todo. Aquí. Aquí nos muestra toda la barrera hematoencefálica. Y aquí nos muestra toda la liberación de sustancias que tenemos para ese tipo de cosas. Más tardíamente, toda esa sangre empieza a metabolizarse y aparecen los depósitos o la liberación de los oxidantes del hierro y aparecen todos los superóxidos para hacer más lesión por oxidación. Y puede presentar muerte o apoptosis que las dos cosas nos llevan a la muerte. Este es el proceso en días y semanas. Una parte muy aguda de efecto físico de masa, una parte inflamatoria y una parte inflamatoria tardía que es sobre la degradación de la sangre. El aumento de la sangre nos puede traer complicaciones como las hernias y todo eso y el aumento de la microglia y todas las otras cosas nos va a traer mucho edema cerebral alrededor de todo este tipo de cosas. Bueno, aquí vemos arriba un vaso que se lesiona, compromete los macrófagos, la microglia y los astrocitos, compromete toda la parte inflamatoria sistémica y va a tener una liberación de ciertas sustancias que van a abrir mucho más la barra hematoencefálica, van a tener qué se fija y qué no se fija, vamos a liberar una cantidad de proinflamatorios, una cantidad de proapoptósicos y posteriormente una cantidad de radicales libres que son los que tienen toda la lesión. Aquí es lo mismo en el tiempo, 60 minutos, 4 horas, 7 días y ahí está todo para que desencadenemos u apoptosis o muerte celular. ¿Qué pasa cuando hay un sangrado? Cuando recibimos un paciente sangrado, no podemos pensar de que ya paró el sangrado. Sangrado sigue al menos en promedio 24 o 36 horas y se va a incrementar dependiendo de qué, dependiendo de si el paciente estaba anticoagulado, va a tener mayor porcentaje de incremento, si el paciente no está anticoagulado, vamos a tener cierto efecto de masa que puede ser distinto. La coagulopatía mantenida, el paciente coagulopático va a sangrar mucho más, obviamente, o la hipertensión arterial mantenida va a sangrar mucho más. Por eso son los dos factores más importantes que tenemos que tener en el manejo de estos pacientes. La localización de la hemorragia, entonces, hemorragia lobar subcortical, la más común es de los gangliopasales, sobre todo el putamen, no sé qué, cómo enseñarlo. Aquí, esta es una lobar, esta es una putaminal, esta es una talámica, esta es una póntica y esta es una cerebelosa. Ahí está el orden en el cual ellas, en la cantidad y la frecuencia donde se presenta. ¿Cómo vamos a manejar las cosas según la literatura y según lo que nos sirve o que no nos sirve? Porque hay tantas cosas, pero miren lo que nos llama la atención. La educación, lo que estamos haciendo disminuye la llegada de un paciente entre 559 minutos a 328 minutos. Eso es suficiente para que la población sepa cómo consultar. después vienen los paramédicos y con sus diferentes escalas van a reducir, estadísticamente reducen el tiempo de llegada de esa persona a un hospital. Los grupos de atención, cuando tenemos un grupo de código ACV, hace que se reduzca el tiempo de 47 a 20 minutos en la atención de ese paciente. el tiempo también se disminuye mucho en el transporte porque la gente sabe a dónde lo va a llevar. Cuando dividimos por zonas, por ejemplo, en Bogotá y en Medellín se distribuyen por zonas para llevar el ACV a ciertas zonas, eso ha disminuido mucho el tiempo de consulta de los pacientes. Los grupos de atención disminuyen el tiempo de llegada hasta la tomografía de 40 minutos a 24 o el tiempo de llegada a corregir la coagulación de 99 minutos a 63. Siempre una atención temprana va a disminuir la mortalidad en el 10%. ¿Qué conclusión traemos de esto? Que debemos aprender a formar grupos de atención en enfermedad cerebrovascular aguda. ¿Por qué? Porque la literatura nos dice que estadísticamente debemos hacerlo para que los pacientes les vaya mejor. La escala yo diría que todas las enfermedades neurológicas críticas de nosotros tienen una escala. El Glasgow tiene su Marshall, el Hunigest tiene su Fischer, el estatus epiléptico también tiene una escala para evaluación y aquí tenemos una escala que es más o menos mixta entre la parte clínica y la parte radiológica que es la escala que es la escala de Clau-Henfield que la encontramos como la escala de ICH o HIC. ¿Cierto? ¿Qué componentes tiene? Tiene este componente del Glasgow, este componente del volumen de la hemorragia, este componente si entra o no al ventrículo, este componente si es supratentorial o no. supratentorial o no y la edad y todo esto va en un score. Miren la mortalidad que tiene según el score. ¿Sí? Si tiene cero puntos pues no tiene mortalidad, si tiene un punto la mortalidad es como el 15, si tiene dos puntos es el 30, así, si tiene cinco tiene casi 100% de mortalidad. Entonces, esto es muy importante para muchas cosas de lo que hacemos normalmente. ¿Qué factores de riesgo tienen los pacientes para desarrollar enfermedad hemorrágica? 76, 76% hipertensión, los que hacen ejercicio excesivo también pueden sangrar, la relación entre la cintura y la cadera, simplemente los barrigones pueden tener más riesgo de sangrado, una dieta inadecuada dieta así como esta nos puede matar más rápido, consumo de licor y cigarrillo también o el estrés que poco viven los médicos también nos ayuda a que tengamos predisposición a la lesión hemorrágica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues, muchas veces es muy fácil y otras veces no es tan fácil. La cefalea con sus banderas rojas nos va a ayudar a que tenga indicación de hacerle una tomografía del paciente o no. Todos los pacientes que no hablan, estaba bien y ya no habla, eso es un ataque cerebroascular hasta que no se demuestre lo contrario, no crean que está simulando, porque ya las cuatro horas dicen, ay sí, y ya no hay nada que hacerle. Déficit motor, alteraciones de comportamiento, es que estaba como embolatadito, mejoró, pero ya se quedó dormidito, ya para qué, el que convulsiona o los que tienen pérdida del estado de conciencia, es muy común en el hemorrágico la pérdida del estado de conciencia, pero predispuesto de la cefalea. de conciencia, la pérdida del estado de conciencia, la pérdida del estado en el examen físico que hizo algo muy importante, siempre medir el galgo, vimos que una parte fundamental de la escala de Henry Vesel-Glasgow, el NHS lo hacemos siempre, sea hemorrágico o isquémico para acelerar todas las cosas, si tiene un déficit motor o no hay que anotarlo, si es como vino de hipertenso, si tiene desviación ocular, hay un adagio muy interesante, la desviación conjugada mira la hemorragia, si, entonces si yo estoy con la desviación conjugada hacia el lado derecho posiblemente tengo la hemorragia en el hemisferio derecho, rigidez extensora, algunos pacientes con mucha hipertensión docraniana vienen con rigidez extensora, exámenes de laboratorio algo importante, si el paciente ingresa anémico y trombocitopénico tiene más mortalidad, si el paciente tiene el TP o el TPT o los dos aumentados tiene más mortalidad, si el paciente se mantiene hiperglicémico tiene más mortalidad, si el paciente tiene disfunción renal o las troponinas altas así no tenga enfermedad isquémica cardíaca incrementa la mortalidad, entonces eso es muy importante. ¿cómo hacer el diagnóstico? Todo el paciente que tiene cualquiera de sus entomatologías creo que nadie discute en hacer una tomografía, una tomografía simple nos va a definir si el paciente tiene una sebe isquémica o una sebe hemorrágica, nos va a definir dónde es el lugar de la hemorragia, qué tanta hemorragia tiene, si drenan al ventrículo, si tiene un signo de spot que es que es sangrado activo y nos ayuda todo esto a dar el pronóstico si está hipertenso o no. Por ejemplo, a las dos horas de tener la clínica le aparece un spot, posiblemente el paciente está sangrando, entonces le aparece a las cuatro horas posiblemente tenga es un aneurisma cerebral. Esto es, yo no me gustaría enseñarlo pero eso lo dicen todos los libros, sino que yo le iba al radiólogo más bien, por favor, calcúleme el volumen de esa hemorragia, ¿por qué? Porque esto tiene muchos defectos pero no importa, es lo que dicen A por B por C dividido entre dos, que es A, un diámetro de la parte más extensa del coágulo o de la hemorragia, que es B, otro punto transversal a esa A que también lo más ancho y que es C, la cantidad de cortes en milímetros que usted alcance a ver dónde está la hemorragia y eso lo divide por dos y le da el volumen que tiene esa hemorragia, ¿cierto? Drenaje del ventrículo, miren cómo se empantanan los ventrículos en este paciente, se llena de sangre, signo de pot, aquí la flecha se corre pero en mí todos estos demás no son homogéneos pero en este punto el punto más radiolúcido es el que nos puede significar el signo de pot, ¿qué quiere decir eso? que tiene sangrado activo en el momento que le hicieron la tomografía, ¿a quién con ese sangrado le debemos hacer arteriografía? ¿sí? Entonces, hemorragia lobar en menores de 70 años, ¿sí? hemorragia cerebelosa en menores de 45 años o hemorragia ventricular sin causa y obviamente hemorragia subaracnoidea. Tratamiento, ¿por dónde vamos a empezar? Entonces, si la parte donde menos mortalidad hay es cuando tenemos grupos de ACV, pues hagamos unidades que tengan especialización en ACV, ¿por qué? Porque el médico va a respirar ACV, la enfermera va a respirar ACV, el auxiliar, el portero, entonces, hay un sitio en Medellín que decimos ese es el neuroportero, esa es la neurocafeterióloga que es la de la cafetería, ¿sí? Esa es la neurobarrendera porque es la que hace el aseo, entonces, es interesante. Las unidades donde hay stroke tienen menos mortalidad y menos morbilidad porque hacen una mejor rehabilitación de los pacientes. Entonces, debe haber enfermeras que les gusten, fisioterapeutas que les gusten, fonoaudiólogos, neuropsicólogos y eso solo disminuye la mortalidad del ACV hemorrágico similar al ACV isquémico. La presión arterial, debemos bajar 20 milímetros de la presión arterial que tenga, siempre y cuando la sistólica quede mayor de 140, es lo que debemos hacer en la primera hora. Podemos usar lo que quieran, yo aquí no me, si tienen nicarbitina, ustedes dicen nicarbitina, si tienen nitroprusiato, pueden utilizar nitroprusiato porque estos pacientes con 220 no hay nada que les baje la presión arterial, no crean que con un metoprolol o con un, incluso con un, con un lavetalol le baje la presión 220 tan fácil. Sí se puede, pero la inestabilidad, o sea, tener el paciente con presión alta y con presión bajita, presión alta y presión bajita es más dañino que tenerlo un poquito alto. Aquí, al paciente con anticoagulación está toda esta escala de qué le vamos a hacer. Si está anticoagulado o venía anticoagulado con warfarina, entonces, según el INR le vamos a poner octaples o complejo protrombínico, ¿sí? Y al final vitamina K y complejo protrombínico. Si tiene davigatran, entonces, si tenemos hidarucidumab, muy bueno, pero no, muchas veces no tenemos, entonces, se le puede dar complejo protrombínico a ese paciente. O los que tienen lo que son la pixaban, el ribaroxaban, podemos tener andenexat y si no, plasma presión, complejo protrombínico y con heparina definitivamente la protamina es lo que nos va a servir para esos pacientes. Los que tienen una hemorragia relacionada con antiplaquetarios, eso es como viene en la guía, ya se nos traduzco un poquito, si requiere cirugía de emergencia, hay que trasfundirle plaquetas. La desmopresina no ha sido mejor que nada para esos pacientes, pero, por ejemplo, si usted no tiene cirugía a la vista, no tiene una indicación de trasfundirle plaquetas. Medidas generales son muy importantes, prevención de la neumonía con todo lo que hay para prevenir la neumonía, prevención de las usadas de estrés para proteger el estómago, vigilancia de las arritmias mínimo, mínimo, 48 horas hospitalizadas de los pacientes, prevención del delirio, entonces recuerden toda la parte farmacológica y no farmacológica. Los cuidados de enfermería, las enfermeras especializadas ofrecen mejor tratamiento y los pacientes van a tener menos mortalidad y mejor pronóstico. Las primeras 24, 48 horas hacer evaluación médica que la hacen las enfermeras cada hora en un registro. Vigilar la glucosa, evitar la hipoglicemia y el esquema de insulina entre 140 y 180, no tener hipertermia, no más de 36 grados estos pacientes, si tiene crisis convulsiva entonces no sirve en profilaxis pero si usted cree que su paciente está convulsionando pídale un electro y le da tratamiento. Usar anticonvulsionantes obviamente en el que convulsiona y ahí sí que déjalos de tratamiento. Tromboprofilaxis, el día que llega compresión neumática intermitente, 24, 48 horas separadas de bajo peso molecular si no tiene disfunción renal. Las medias de gradiente parece que en los estudios no sirven. Y ahora si el paciente por alguna razón tiene una trombosis venoma profunda y no se puede anticoagular hay que ponerle un filtro. Se hace embolia pulmonar entonces se pone un filtro y a las dos o tres semanas lo empieza a anticoagular. Y neuromonitoreo entonces pacientes con alteración del estado de conciencia deben ir con una ventriculostomía y les va mejor. Estadísticamente en mortalidad les va mejor. Entonces reduce la mortalidad con la dirección externa la alteración de la conciencia reduce la mortalidad si le monitorizamos la PIC y la terapia hiperosmolar no ha demostrado que sirva para estos pacientes. En cuanto a la parte quirúrgica no me meto mucho pero los pacientes que más de 30 centímetros y menos de un centímetro de la calota se deben operar con largo entre 5 y 12 los que tienen menos de 5 hay que mirarlos los que tienen más de 12 también hay que poner mucho cuidado. Idealmente mínimamente invasiva entonces es más difícil. Aquí tenemos de dónde salen esos trabajos esto es para hemorragia ventricular que siempre va a ser buena y promulgan la endoscopia para este tipo de cosas. Esto es el esquema de drenaje ventricular cómo limitar el esfuerzo terapéutico esta fase es mejor es mejor que se numere un paciente haciéndole lo que hay que hacerle a que no se muera sin hacerle nada eso sería grave todos los pacientes deben ser tratados agresivamente las primeras 24 48 horas de drenaje quirúrgica venticolostomía medidas de sostén después de las 72 horas podemos empezar a tomar otro tipo de decisiones. este es un estudio donde vieron a quienes no le hacían y a quienes sí le hacían y cuáles tenían consentimiento para que no les hicieran 42% de los pacientes hicieron un muerto cerebral 58% de restantes hicieron paro murieron por paro cardíaco de los 14% que se trataron full se murieron pero del 86% de los que tenían orden de no reanimación no se murieron entonces es mejor hacerle las cosas a los pacientes es un paciente de 63 años que se encontraron en la calle tenía una herida pensaron que era un trauma esos fueron los signos vitales en las dos de ocho entonces si quieren le calculamos el ejemplo pero más bien miremos si aquí miren la tomografía y como aparece sangre en el cuarto ventrículo inundado y aparece un hematoma grande ventricular y parenquimatoso tiene más de 100 centímetros drena el ventrículo un glasgo de 8 le da como un gempil de 3 este es el posoperatorio de él algunos centros no los operan aquí lo operamos gracias a Dios eso es un encéfalo está en la sangre pero miren el coágulo que tenía en el lado izquierdo ya no lo tiene ¿sí? tiene su ventriculostomía no hizo hipertensión endocriniana está en proceso de rehabilitación esta era la tomografía de ese paciente ya frenada inundado completamente ese otro paciente sexo masculino tres hijos cefalea tiene adinamia hace una pérdida de la conciencia se le hace una tomografía glasgo de 7 y las presiones están normales miren hay que ver una hidrodefalia gigante ya le han puesto ventriculostomía pero aún así miren la hidrodefalia que tiene pero van a encontrar el origen la fosa posterior ese no lo operaron obviamente ¿qué le pasó? se murió la fosa posterior tres centímetros hay que operarlo en unas cuentas más de 15 centímetros hay que operarlo bueno debemos enseñar y enseñar a disfrutar la vida siempre ser amables hacer que su paciente sonría mejorará más que cualquier otra acción médica y no solo su paciente la familia muchas gracias muy amable doctor Ciro por su espacio y brindarnos todo este conocimiento a continuación continuaremos con la conferencia Doppler transcranial más allá del vaso espasmo por parte del doctor Ricardo Romero Figueroa el doctor Romero es especialista de medicina interna hospital profesor Alejandro Posada de Buenos Aires Argentina especialista en medicina crítica y cuidados intensivos del hospital italiano de Buenos Aires Universidad de Buenos Aires y es docente de posgrado del programa de medicina crítica y cuidados intensivos de la Universidad Simón Bolívar doctor Romero bienvenido buenas tardes le agradezco mucho a los organizadores del evento por la invitación vamos a hablar de este tema y esta mañana se adelantó algo de Doppler transcranial más que todo cosas básicas en neuromonitoreo me parece muy interesante este tipo de eventos porque se han dicho cosas muy importantes esta mañana el doctor Fernández con respecto a lo que es la educación y el doctor Ciro hace énfasis nuevamente en eso porque solamente con la educación no solamente del personal médico sino de la sociedad podemos cambiar la evolución y el pronóstico de los pacientes entonces tenemos un gran problema en nuestra sociedad y es una cuestión no sé si es cultural económica donde muchas veces nos hacen procedimientos ahí el doctor Puro puso un ejemplo de un paciente que tenía que estar que operarse o que podía hacer una opción y le fue peor por no haberse intervenido y eso pasa mucho con los pacientes neurológicos los pacientes de entrada ya se les da un mal pronóstico y tal vez haciendo cosas y haciendo el monitoreo o un tipo de intervención diferente a la que habitualmente hacemos el pronóstico se puede cambiar el Doppler transcarneal no es el método de monitoreo ideal y esta mañana se mostró que en realidad en neuro se hace un monitoreo multimodal son muchos los parámetros que podemos utilizar e incluso los equipos para llevar un control adecuado de la evolución del paciente y nosotros hacemos muy poco monitoreo de presión intercarneal por ejemplo que es la base del control con respecto a la hipertensión endocraniana es el método que más se debe utilizar y sin embargo a nivel nacional es muy bajo y mucho más aquí a nivel de la costa atlántica el Doppler tiene una ventaja ya hoy en día está disponible en gran parte de las instituciones y ahora se van a dar cuenta porque en realidad es un equipo un estudio que es de bajo costo se puede hacer en repetidas ocasiones incluso hasta varias veces al día y puedo hacer incluso monitoreo hasta durante las mismas 24 horas con equipo especial es fácil de portar no solamente me sirve para hacer diagnóstico sino que también me sirve para monitorización obtengo el diagnóstico enseguida al lado de la cama del paciente no necesito sedación la mayoría de las veces a diferencia de otros estudios que puedo llegar a requerir sedación para poder obtener un buen resultado o un resultado confiable obtengo las imágenes en tiempo real y aprendiendo a ver las gráficas y ahora les voy a mostrar muchas veces podemos hacer diagnósticos muy precisos es no invasivo y tiene la ventaja de no tener radiación ionizante ahorita les dije que es lo podemos disponer en la mayoría de las instituciones no este porque este es el que más utilizamos que es el Doppler con un equipo específico que utiliza este tipo de transductor que es un transductor de 2 MHz y es el que nos da un Doppler pulsado pero este que ustedes ven acá que es el transductor sectorial que la mayoría de los residentes que están en formación hoy en día lo conocen porque es el transductor que utilizamos para hacer el ecocardiograma con ese transductor como se mostró esta mañana podemos hacer el duplex que es nos va a dar las imágenes de la anatomía en dos dimensiones de la anatomía cerebral podemos ubicar directamente cuál arteria queremos insonar y al mismo tiempo le hacemos el Doppler entonces esta es la ventaja y por eso creo que la mayoría de las instituciones por lo menos de tercer nivel ya tenemos acceso a un ecógrafo y podemos hacer el Doppler transcranial estas son imágenes que se mostraron esta mañana del duplex donde vemos la anatomía los pedúnculos cerebrales podemos ver las arterias y los ventrículos podemos ver la desviación de la línea media y ahora vamos a ver algunos ejemplos el Doppler transcranial está claramente demostrado en tres patologías que tienen una fuerte evidencia en el resto de las patologías no pero si nos va a ayudar mucho en algunas situaciones no vamos a hablar de vasoespasmo porque precisamente de eso se trata la charla que es la patología más frecuente para la que se utiliza que en la arteriografía vemos esto y en el Doppler vamos a ver cómo a medida que pasa el día los días en hemorrea soranoidea sobre todo a partir del día cuarto quinto puede presentarse el aumento de las velocidades y de esa manera hacemos el diagnóstico de vasoespasmo cerebral hay una patología que quizás la mayoría de las personas no saben pero nosotros recibimos a los pacientes de hematología para que le hagamos Doppler control sobre todo a los niños porque en los niños con anemia de celas falsiformes el hecho de que estos glóbulos anómalos favorezcan la obstrucción de las arterias aparte hay una hiperplasia intimal entonces los niños cuando están con niveles de velocidad media a nivel de la arteria cerebral media por encima de 170 cm por segundo es un niño que está en riesgo de stroke ese niño hay que hospitalizarlo y hacerle transfusión para evitar que vaya a hacer eventos isquémicos y muchos niños con anemia de celas falsiformes lo recibimos ya en la edad adulta con secuela de eventos isquémicos que presentaron durante la infancia el otro que es se utiliza con mucha frecuencia es el diagnóstico de muerte encefálica la muerte encefálica hay ausencia de flujo a nivel de el intracranianano el flujo llega hasta acá hasta la carótida y nosotros con el Doppler podemos confirmar la presencia de muerte encefálica hay un temor a los médicos que están en la unidad de cuidado intensivo hacer el diagnóstico de muerte encefálica y es algo que yo no lo entiendo eso hace parte de nuestra formación es una obligación entre otras cosas y hay un temor incluso el Doppler ni siquiera es una obligación porque la ley en Colombia dice que solamente con un diagnóstico claro de la causa del coma por ejemplo un trauma cronencefálico una hemorragia intracerebral si el paciente no es hipotenso no es hipotérmico no tiene trastornos metabólicos por ejemplo una hipoglicemia severa o una hiponatremia no está bajo los efectos de los fármacos y al examen físico tiene ausencia de reflejo de detalle yo a ese paciente con una presión por lo menos sistólica por encima de 90 80 de presión arterial media yo a ese paciente le puedo hacer el diagnóstico de muerte encefálica haciéndole un test de apnea es fácil de realizar les da temor hacerlo pero muchas veces no podemos hacerlo porque el paciente tiene por ejemplo una hipoxemia y ese paciente no lo puedo desconectar del ventilador y me toca recurrir a un método diagnóstico no lo puedo hacer hacer una arteriografía porque el paciente no lo puedo trasladar y tengo la ventaja al lado de la cama de hacerle un Doppler transcranial al haber ausencia de flujo acá hay una repercusión de la onda sistólica y cuando insono sobre todo la arteria cerebral media voy a tener solamente un pico sistólico no voy a tener diástole y puedo ver una reverberación que es lo que ustedes ven debajo de la línea de cero ya con eso el paciente con el examen físico y la causa clara del coma yo puedo confirmar el diagnóstico de muerte encefálica aquí unos ejemplos este paciente por ejemplo miren todavía hay algo de flujo diastólico miren que la línea del final de diástole no llega a cero aquí tengo una velocidad diastólica de 11 pero es un paciente que está yo lo describo como inminencia de arresto circulatorio es un paciente que si yo no actúo rápido no tomo una medida terapéutica médica o quirúrgica posiblemente va a terminar así con solamente pico sistólico con reverberación y este es un paciente que entró en muerte encefálica este es otro ejemplo aquí similar tengo algo de flujo diastólico todavía pero aquí ya no tengo flujo diastólico lo importante de que el médico que trabaja en la unidad de cuidados intensivos sepa manejar este diagnóstico y atreverse a hacer el diagnóstico es esto es la donación de órganos nosotros estamos muy por debajo de los estándares internacionales para la donación de órganos y la costa atlántica está muy por debajo incluso de lo que ocurre en regionales como Santander por eso la importancia de que ustedes se comprometan con esto hacer este diagnóstico porque podemos mejorar la sobrevida de muchos pacientes que están esperando donación como son los cirróticos y los pacientes renales crónicos hoy en día se describe al Doppler como el estetoscopio cerebral estas son publicaciones ya en los libros de neurozonología como con esa descripción y hoy en día a los médicos internistas urgenciólogos intensivistas prácticamente es una exigencia tener conocimiento del manejo de ecografía y hay muchos protocolos descritos para hacer el diagnóstico de la causa del shock en urgencia o de la causa de una insuficiencia respiratoria y afortunadamente el Doppler hoy en día está siendo parte de esos protocolos creo que ya todos conocen este dispositivo que es el Borderfly es un ecógrafo que anexándolo al al iPad al celular ustedes tienen la posibilidad de hacer ciertas ecografías desafortunadamente todavía no tienen el software para hacer el Doppler transcranial y miren esto incluso en países donde el acceso es mayor el entrenamiento es mucho mayor y el diagnóstico y el manejo de ciertas patologías está mucho más avanzado a pesar de eso el Doppler transcranial en hemorragia soranoidea mire el procedimiento de pacientes donde se realiza es muy bajo y hacer el diagnóstico de vasoespasmo en un paciente con hemorragia soranoidea es súper importante porque evitamos la aparición de isquemia cerebral tardía si hacemos un tratamiento adecuado entonces definitivamente este estudio diagnóstico el Doppler transcranial está infrautilizado subutilizado yo con el Doppler puedo tener diferentes patrones el patrón de este que es de hiperemia la hiperemia significa que están aumentadas las velocidades a diferencia del vasoespasmo donde las velocidades habitualmente están de un solo lado por ejemplo arteria cerebral media izquierda porque el aneurisma está ubicado en esa zona o una zona cercana pero la hiperemia está ubicada de forma bilateral y el índice del índice que es la relación entre la cerebral media y la carótida del mismo lado habitualmente aquí está por debajo de 3 en el vasoespasmo está por encima de 3 puedo utilizarlo en diferentes patologías un paciente con un estado epiléptico no convulsivo que según los diagnósticos difíciles en la unidad de cuidados intensivos el paciente está inconsciente no encontramos la causa le suspendemos la sedación no sabemos por qué le hacemos un electro y confirmamos un electroencefalograma y confirmamos que el paciente tiene esto y si le hacemos un Doppler posiblemente tiene una hiperemia la hipercambia ya han visto bastante de fisiopatología el día de hoy por lo cual hay vasodilatación y hay hiperemia en los pacientes con encefalopatía hipotensiva también les puedo hacer el Doppler y ver que tengan estas velocidades elevadas los pacientes hiperbolémicos con edema cerebral en el trauma clonencefálico puede ser uno de los patrones que se presenta y en aquellos pacientes posoperatorios de endarterectomía que nos llegue hipertenso es muy frecuente que eso se presente por la manipulación a nivel cervical si tienden a tener cifras tensionales elevadas y cuando les hago el Doppler tengo las velocidades altas y esto es muy importante porque ese paciente yo tengo que actuar y bajarle las cifras de presión arterial el patrón contrario es el hipoflujo donde tengo a diferencia ustedes vean acá las velocidades son perdón bueno aquí lo muestro es las velocidades son menores y la diferencia es que son las patologías donde se presenta el hipoflujo habitualmente se presenta en el ACV isquémico en el hemorrágico en la cefalopatía hipóxica en los pacientes con insuficiencia cardíaca en los pacientes con shock o pacientes que tengan estenosis a nivel carotidio o a nivel de la arteria cerebral media y este paciente cuando yo le hago el Doppler y tiene un diagnóstico que me muestra hipoflujo ese paciente tiene un peor resultado clínico yo tengo que tratar de actuar y por lo menos tratar de mejorarle la presión de perfusión cerebral aumentando la presión arterial media esto es un comparativo donde se dan cuenta como es la morfología de las ondas y claramente como es las velocidades que son completamente diferentes y opuestas en la hipertensión docraniana también tengo un patrón característico y aquí es un dato que ustedes se van a fijar que esta mañana lo mencionaron mucho que es el índice de pulsatilidad que es la relación entre la velocidad sistólica y la diastólica con la media cuando yo tengo un paciente con esta tomografía con una desviación de la línea media posiblemente voy a tener estas velocidades que pueden estar la sistólica dentro del valor normal pero la velocidad media perdón la diastólica tiende a estar disminuida recuerden el patrón de arresto circulatorio inminente donde la diastólica ya empieza a acercarse a cero y ese paciente tiene un índice de pulsatilidad elevado ese es un paciente que yo tengo que actuar llamar al neurocirujano y le decirle tengo un Doppler si no tomo una conducta quirúrgica con la tomografía que me ha tocado hacerlo decirle ese paciente tiene también el índice de pulsatilidad aumentado y lo más conveniente sería someterlo a un procedimiento quirúrgico el Doppler se está utilizando como diagnóstico precoz del stroke isquémico si este paciente en los sistemas que están organizados el paciente el servicio de urgencias lo atiende de la ambulancia le hace un Doppler incluso puede hacer el diagnóstico precoz del proceso obstructivo y entonces hace parte de lo que yo les dije de eso ese diagnóstico en el paciente con sintomatología neurológica y yo veo en un Doppler transcranial un paciente que me está haciendo una isquemia seguramente me está presentando disminución de las velocidades de flujo y hay cambio en las velocidades del lado contralateral entonces este paciente seguramente si yo tengo claramente un patrón donde no veo flujo de un lado puedo llamar a mi servicio de urgencias que me está esperando y decir este paciente seguramente requiere trombolisis y seguro así como lo mencionamos anteriormente que vamos a ganar tiempo lo contrario que a veces nos pasa que trombolizamos al paciente y presenta un deterioro ya ustedes saben que ese paciente hay que suspender la trombolisis y hay que hacerle un estudio de imágenes pero si tengo el Doppler ahí le hago el Doppler y veo que el paciente tiene datos de hipertensión intracranial entonces es un paciente que es muy probable que aparte de suspender el tratamiento trombolítico aparte de tener que pasarle hemoderivados posiblemente tenga que ser llevado a cirugía en la isquemia en el stroke yo tengo aparte la posibilidad así como en el infarto existe el TINI que es trombolisis en el infarto de miocardio también hay trombolisis en el brain isquemia este Doppler yo tengo acá la posibilidad de hacer la clasificación aquí veo que tengo un flujo ausente y el 5 ya es cuando he recuperado el flujo completamente normal esta evidencia no es tan fuerte pero hay algunos estudios que muestran que hacerle sonotrombolisis o sea mientras paso el alteplace puedo colocar este equipo un dispositivo que mantiene la insonación permanente sobre la arteria del lado que le estoy voy a hacer bilateral incluso como se observa acá y esto al parecer ha mostrado aumento de la tasa de recanalización con un aumento no significativo de la transformación hemorrágica y hay estudios que dicen que hay alguna mejoría clínica pero esta evidencia todavía le falta pero si hay lo que está demostrado es un aumento de la tasa de recanalización en el trauma cronencefálico yo trabajo en una unidad de trauma y tiendo a utilizarlo mucho porque lo ideal es esto tener un monitoreo aquí tenemos un dispositivo que tengo presión intracraniana presión disular de oxígeno eso no lo hacemos en la mayoría de las instituciones en Colombia y no tenemos la forma ideal o por lo menos mínima que es la presión intracraniana para monitorizar la presión del paciente y decidir algunas conductas entonces el Doppler puede ser de ayuda y mostrarme algunos patrones que les voy a mostrar aquí miren todo lo que se hizo esta mañana lo ideal es hacer un monitoreo multimodal y el Doppler hace parte precisamente de esa parte del monitoreo donde se hace el estudio del flujo sanguíneo y los patrones que puedo obtener es hipertensión endocraniana recuerden aumento de las velocidades dimensión de las velocidades diastólicas hiperemia que es aumento de las velocidades o también hay disminución de las velocidades hay patrón de hipoflujo este es un paciente que posiblemente yo puedo tomar una conducta y decirle voy a aumentar la presión arterial media para mejorar la presión de perfusión cerebral entonces de acuerdo al patrón que encuentre yo puedo tomar una medida si es por ejemplo hiperemia voy a sedarlo o no le voy a suspender la sedación sino que voy a continuar con la misma medida porque ese paciente si lo dejo así posiblemente va a terminar en hipertensión endocraniana o lo contrario ya normalizó las velocidades y puedo hacer una pausa de sedación o me muestra datos de hipertensión endocraniana y este paciente posiblemente me toque hacer una nueva imagen y hablar con el neurocirujano también puedo hacer monitoreo de lo que le estoy aplicando al paciente tengo al paciente con datos de hipertensión endocraniana miren la velocidad sistólica y la diastólica prácticamente está llegando a cero le paso solución salina hipertónica o maritola lo que ustedes acostumbren a utilizar y veo cómo mejoran las velocidades de flujo diastólico también se han tratado de hacer unas fórmulas que me aproximen el valor de la presión intracraniana esta utilizando el índice de pulsatilidad que hay una supuesta sensibilidad porque no son muchos estudios que lo muestran cercana al 90% y hay otra que es utilizando la presión de perfusión cerebral estimada y con esto se habla que hay una sobreestimación de la PIC aproximadamente de 6 milímetros de mercurio posiblemente no es el método ideal pero ¿qué pasa? si yo le hago un seguimiento al paciente y veo la tendencia quizás me ayude para tomar decisiones con respecto al manejo médico y quirúrgico el Doppler puede ser puede ser usado también en el paro cardíaco así como yo lo utilizo la ecografía para ver cuál la posible causa si es un tromboembolismo pulmonar si es un paciente con un infarto de miocardio si es un paciente con una pérdida de sangre con líquido libre a nivel abdominal pero entonces nosotros ¿qué hacemos cuando estamos reanimando al paciente? normalmente le tomamos el pulso a nivel femoral o a nivel carotidio y ya con eso nos quedamos conformes lo ideal es en este caso hacerle el Doppler y ver si en realidad esas compresiones alcanzan a tener una suficiente presión para llevar una perfusión cerebral alcanzar una perfusión cerebral adecuada y después que el paciente ha sido reanimado también me sirve para evaluar qué patrón tiene si tiene un patrón de hiperemia me toca sedarlo si tiene hipoflujo me toca subir la presión arterial media o definitivamente tiene un gran edema cerebral tiene datos de hipertensión endocraniana y el problema es que muchas veces el paciente queda inestable con soporte vasopresor y yo no lo puedo trasladar y esa es la ventaja de utilizar el Doppler transcranial en el posoperatorio de una reanimación se ha demostrado que aquellos pacientes que presentan velocidades medias de la cerebral media de la cerebral anterior y de la posterior sobreviven más cuando las velocidades son más altas que aquellos que no tienen alcanzan estas velocidades o sea los de mejor velocidad tienen mejor pronóstico también puedo hacer los test de vasoreactividad aquí ustedes ven ya saben si hay hipercamnia aumenta la velocidad del flujo sanguíneo y si hay hipocamnia todo lo contrario cuando hay ausencia de respuesta que esto lo puedo hacer aumentando la PSO2 bajando el volumen minuto al paciente o viceversa cuando hay ausencia de esto este paciente posiblemente tenga menos posibilidades de respuesta y vemos que en el ACV hemorrágico si esto está ausente no hay una adecuada autorregulación ese paciente posiblemente tenga un peor pronóstico si tiene una hemorragia suranoidea posiblemente va a más opciones de hacer vasoespasmo esquema cerebral tardía lo mismo que con el ACV isquémico se mostró esta mañana también la sonología del nervio óptico aquí vemos esto es un equipo que es el mismo ecógrafo común y corriente pero utilizamos el transductor lineal les hablé del sectorial y este es el lineal esta mañana se mostró pero miren los valores es el problema con la la vaina del nervio óptico la medición de la vaina del nervio óptico que es que no se tiene exactamente cuál es el valor pero hay estudios que muestran con este valor de 575 milímetros cuando es por encima de eso tienen más mortalidad y este es un estudio que es en realidad fácil de hacer la la medición de la vaina del nervio óptico en trauma también lo mismo si tengo al paciente en el servicio de urgencias hacer la ecografía a nivel pulmonar para saber si tiene contusiones pulmonares si tiene líquido libre en abdomen y el Doppler me sirve para saber si el paciente tiene algún patrón que me indique que posiblemente tiene un trauma cráneo encefálico y si tiene datos de hipertensión no craneana posiblemente es un paciente que requiera alguna intervención quirúrgica en sepsis siempre vemos que el paciente hay un porcentaje alto de pacientes que presentan deterioro de estado de conciencia muchas veces no encontramos la causa y hay una clara asociación de la presencia de delirio con la mortalidad y mal pronóstico esto también lo puedo ver con el Doppler transcranial puedo utilizar el índice de pulsatilidad o puedo ver o hacerle un test de reactividad y esto hay muchos estudios que ya lo demuestran y cuando esto se presenta esto es lo que ocurre es hay una hipoxia funcional hay un deterioro de la autorregulación hay difusión cerebral encefalopatía y ustedes ya saben que este paciente que presenta sepsis tiene más mortalidad un peor pronóstico y mayor tiempo de estancia en la unidad de cuidados intensivos lo puedo utilizar en el diagnóstico inicial y hacerle la ventaja de hacerle el seguimiento incluso como les dije al principio las veces que quiera puedo hacerle el monitoreo con Doppler al paciente en la unidad de cuidados intensivos en la insuficiencia hepática es otra de las cosas que nosotros podemos utilizar el paciente nos llega y empieza a deteriorarse y sobre todo en la insuficiencia hepática aguda ya ustedes saben que la presencia de amonio genera un estrés osmótico cambia la hormonalidad el paciente hace edema y el paciente tiende a aumentar la presión intracraneana y el Doppler es una forma fácil de hacerle el diagnóstico con el patrón que les mostré donde las velocidades de flujo diastólico empiezan a disminuir y posiblemente es un paciente que me toca ventilarlo y empezar a utilizar medidas anti edema porque si es un paciente con una falla hepática aguda posiblemente tenga que ser remitido lo más rápido posible a un centro de trasplante este es un ejemplo de un paciente nuestro con encefalopatía hepática donde ustedes ven que las velocidades empiezan a aumentar y este paciente al día siguiente hizo hipertensión docraniana y falleció cuando tenemos el ACV isquémico muchas veces no encontramos la posible causa y el Doppler nos puede ayudar cuando hablamos de un ACV criptogénico si le hacemos el monitoreo tomamos una jeringa con solución salina la agitamos y le pasamos micro burbujas y estamos haciendo el monitoreo y vemos la presencia de este ruido que se presenta acá y de acuerdo a la cantidad hay una escala de clasificación podemos sospechar que este paciente tenga un foramen oval permeable y no se puede comparar con el transesofáico pero tiene más sensibilidad que el ecotransesofáico aunque si el transesofáico tiene mucho más especificidad por obvias razones puedo hacer medición de los hematomas intracerebrales muchas veces el paciente no es posible trasladarlo esto es con el duplex y el volumen del hematoma el doctor Ciro mostró cómo se mide por tomografía por doble era un poco más difícil porque la fórmula es la misma mayor diámetro longitudinal por mayor diámetro transversal por la profundidad aquí tiene que ser un equipo muy bueno para poder medir exactamente la profundidad y hacer un cálculo adecuado del volumen del hematoma a mí sí me gusta hacer el cálculo del volumen del hematoma porque muchas veces nos toca convencer al neurocirujano que el volumen del hematoma es tanto para que él tome la decisión porque se agarran de cualquier cosa para no operarlo y a nosotros como intensivistas nos toca convencerlo y la única forma es aprender a medir esto porque no siempre el radiólogo está disponible o demoran en hacer las lecturas podemos ver como les mostré al principio en la isquemia cerebral la ausencia de flujo cuando comparamos y esta mañana se habló de la trombectomía mecánica si yo tengo un paciente con datos de isquemia cerebral y le hago el doppler y veo que hay ausencia acá estoy hablando de una oclusión de un gran vaso ese es un paciente que si hago todas las cosas a tiempo antes de las 6 horas posiblemente le doy la opción de hacerle trombectomía mecánica y estoy haciendo antes de hacer la arteriografía el diagnóstico de una oclusión de un gran vaso la tirocefalia la tirocefalia no solamente la puedo detectar sino medir si el paciente tiene junto con el patrón de aumento disminución perdón de las velocidades diastólicas el diagnóstico de hipertensión endocraneana la desviación de la línea media también recuerden que cuando una desviación de la línea media está por encima de 5 milímetros otros parámetros que tengo yo para decirle al neurocidrador que el paciente tiene datos de hipertensión endocraneana bueno aquí no solamente el hematoma intraparenquimatoso sino que podemos hacer la medición del hematoma extradural con el duplex y recuerden que cuando esto está por encima de los 10 milímetros es claramente una indicación quirúrgica y en este estudio aquí lo que se encontró es una confiabilidad muy buena con respecto a la tomografía con respecto a la progresión y al aumento del tamaño del hematoma ¿qué pasa en los pacientes que son sometidos a ECMO? estos son pacientes que están anticoagulados y son pacientes que presentan deterioro neurológico muchas veces no se encuentra la causa y el problema es que no le puedo hacer imágenes el paciente lo tengo con alto requerimiento de oxígeno con doble soporte vasopresor inotrópico no lo puedo trasladar y el Doppler me va a ayudar a hacer el cálculo de las velocidades y en algunas ocasiones detectar la presencia de un hematoma y saber que estos pacientes claramente están asociados a un peor pronóstico bueno lo que les dije antes puedo medir la presencia encontrar la presencia de hematomas ver si tiene desviación de la línea media presencia de microémbolos que a veces muchas veces presentan son la causa del deterioro neurológico del paciente y ver si el paciente tiene datos de hipertensión endocraniana y esta es una patología muy interesante ustedes saben que estas pacientes preclánticas pueden presentar deterioro neurológico las pacientes no solamente preclánticas sino embarazadas y pueden presentar síndrome de encefalopatía posterior reversible o datos de encefalopatía hepática por consecuencia del hígado graso y el Doppler también me ayuda entonces la materna también puede estar hacerle el POCUS y tomar no solamente los datos de la ecografía sino el Doppler transcranial y ver si el paciente tiene algún parámetro o algún patrón del Doppler que me indique que el paciente tiene un compromiso neurológico hay patrones característicos por ejemplo en la preclancia y en la encefalopatía posterior reversible lo que se presenta es casi siempre un patrón de hiperemia ven como les mostré antes aumento de las velocidades y me puedo acompañar midiendo la medición de la vaina del nervio óptico que me indique que hay presencia también de hipertensión endocraniana si hay esta manifestación muchas veces el paciente presenta deterioro de estado de conciencia yo voy haciéndole la ecografía puedo ver si tiene edema de papila y sospechar que el paciente también esté presentando una trombosis del seno venoso bueno la encefalopatía posterior reversible ya les dije casi siempre el patrón más característico es la hiperemia con velocidades medias por encima de 80 centímetros por segundo y la angiopatía posparto a diferencia de la anterior aquí el vaso espasmo es localizado perdón no es localizado es multifocal eso me ayuda a caracterizar a estos pacientes aunque sí o sí a estos pacientes tengo que hacerle diagnóstico de imágenes y ojalá una resonancia magnética y aparte de eso el Doppler me sirve porque el transductor el mismo transductor me sirve para hacer monitoreo del transcranial Doppler transcranial al feto saber si hay repercusión de lo que le está ocurriendo a la madre a nivel del sistema neurológico del feto entonces otra de las grandes ventajas del Doppler transcranial ya para terminar también las malformaciones arteriovenosas el patrón que hay habitualmente es rojo cuando el vaso se aleja por ejemplo la perdón rojo cuando el vaso se acerca como ocurre cuando estoy midiendo la arteria cerebral media azul cuando se aleja como ocurre cuando mido la arteria cerebral anterior pero aquí habitualmente el patrón es multicolor y se presenta puedo haber la presencia de hematomas y de este caso sospechar si el paciente presenta una malformación arteriovenosa entonces estudio diagnóstico que puede utilizar en muchas patologías que está a la mano y yo los invito a que se entrenen en esto porque les va a ayudar mucho en su desempeño como especialistas muchas gracias muchas gracias al doctor Romero por cada uno de sus aportes a continuación vamos a continuar valga la redundancia con nuestra programación con la conferencia hipertensión endocraniana en injuria cerebral traumática terapia hiperosmolar que estrategias tenemos de parte del doctor Gustavo Solano Sopo especialista en medicina crítica y cuidados intensivos de la universidad Simón Bolívar intensivista de la clínica centro y clínica iberoamérica organización sanitaria internacional bienvenido doctor bueno muy buenas tardes mi nombre es Gustavo Solano ya me presentaron pero estoy muy contento de estar aquí representando a los egresados de este programa creo que hace dos años estuvimos en un simposio de sepsis aquí y para mí es un placer y un orgullo gracias a la universidad doctora Bull a nuestros conferencistas y al jefe residente y al equipo organizador del evento que estoy muy complacido de ver un evento de tanta calidad en esta especialidad yo hoy vengo a hablarles de terapia hiperosmolar en el contexto de lesión cerebral traumática aguda y puntualmente voy a hablar de dos agentes hay que entender que la importancia de este tema está en que la hipertensión endocraniana va a aumentar la mortalidad y el aumento de mortalidad en lesión cerebral traumática no es pobre escaso imprescindible es un aumento que se ha demostrado que llega a ser cerca de tres veces o que aumenta el odds ratio 3.5 veces en aquellos que nada más tienen presión intracraniana normal pero que se duplica a un valor casi de 6.9 cuando la presión intracraniana se mantiene por encima de 40 y aún más si nuestro paciente tiene una hipertensión refractaria al manejo puede llegar hasta ser un odds ratio de 114 veces mayor entiendan esto como que si no tenemos nada que hacer y creo que a este punto ya han hablado de diferentes estrategias para manejar la hipertensión y hablarán probablemente mañana de cirugía y otras condiciones el no hacer desde la perspectiva clínica nos va a costar y muchas veces es ahí donde estamos atados de mano entendiendo eso esto es un continuo y es un continuo que empieza en que el paciente tiene que ser manejado con medidas profilácticas posicionamiento del paciente haber hecho el adecuado manejo de la anestesia analgesia y luego obtener unas metas neuroprotectoras las 6 N del neurocrítico de Mantle de Ghostcap como le hayan querido nombrar la literatura buscar condiciones fisiológicas de CO2 glicemia oxigenación sodio y bulemia en el paciente pues han traído desenlaces probablemente mejores en estos pacientes probablemente los dos más importantes normoxemia y normoperfusión son los que han llevado a un mejor desenlace en estos pacientes ahora hablaremos de ese paciente en el que ya hicimos y a esta pelea la hablaremos desde dos escenarios hablaremos del manitol que está representado aquí por manipaqueado y hablaremos de la solución salina hipertónica representada por Floyd Mayweather y por qué esta pelea porque esta pelea fue muy mediática fue llamativa pero fue tremendamente aburrida y probablemente mis conclusiones los van a dejar un poco aburridos al final gracias a la pobre evidencia que tenemos sobre uno u otro ¿qué entendemos entonces? entender nuestros contendientes el manitol es una solución muy osmolar esta presentación es desde 5% hasta el 25% con osmolaridades que van desde 1100 mil osmoles litros hasta 1375 es la más alta la estándar y la recomendada es aquella al 20% es un azúcar parecida al sorbitol y su efecto principalmente se trata de generar un gradiente osmótico no a través de los osmoles activos normales sino de generar un gradiente a favor de estas sustancias inactivas que van a estar excretándose además a través de la orina generando una diuresis osmótica asociada a estos pacientes además tiene otros fenómenos asociados va a ayudarnos con la deshidratación de otros grupos celulares como el corazón como el riñón y a la eliminación de electrolitos y volumen de sanguíneo que va a llevar entonces a una disminución de la presión por el lado de la solución salina vienen presentaciones de 2 3 7 5 23.4 30% y por encima usualmente 3 5 7.5 por ciento y 23.4 por ciento las más usadas con las osmolaridades allí escritas dándonos de entrada una intención y es que si tenemos solución el 23.4 y el 7.5 tenemos soluciones que son de entrada más osmolares o mucho más hiperosmolares que el mismo manitol dándonos un punto de partida para entender que son potencialmente útiles y ya demostraré en aquellos refractarios al manejo con manitol trabajos pivotales existen lo curioso de estos trabajos pivotales uno fue comparado en el caso del manitol directamente con perdón directamente con el uso de pentobarbital que es una sustancia que se utiliza en detallos más tardíos de la hipertensión endocraniana por lo cual los desenlaces simplemente mostraban una disminución en la una mejoría de la presión de perfusión pero son discutibles ya que no era una terapia equivalente y por el otro lado igual se comparaba la solución salina con solución lactatada de Ringer que sí disminuía la presión pero con desenlaces que inicialmente sus trabajos pivotales no demuestran demasiado por lo cual tendríamos que compararlos el problema en la comparación existe en que los trabajos se han hecho con diferentes tipos de concentraciones de solución hipertónica y en diferentes escenarios los tres que tenemos en la mitad se hicieron con solución salina hipertónica al 7.5% perdón los dos primeros el de Batison y el de Faconi y el Ictea se hizo con solución lactatada de Ringer e Hiperosmolar que ya hablaremos de ella sin embargo indiferentemente del escenario hay dos puntos interesantes hay evidencia como los trabajos de Batison e Ictea donde disminuye la presión intracaniana mucho más la solución salina y hay otros como el trabajo de Faconi donde el manito es superior así será que tenemos que sumar todo el peso de la evidencia y entender las falencias de estos trabajos son trabajos con números muy pequeños de pacientes trabajos que todos atraviesan la línea media pero el peso estadístico probablemente nos sugiere que en la solución salina hipertónica reduce probablemente un poco más la hipertensión endocraniana ¿cuánto? ese es quizás el punto más complejo cerca de 2 milímetros de mercurio más es la diferencia es un margen muy pobre y muy escaso para considerar que esta sea la única razón para tomar por encima la solución salina sobre el manitol entonces saliendo de esa percepción tendremos que buscar evidencia de mejor calidad no hay mucho la mayoría de revisiones solo para que tengan en cuenta incluyen guías incluyen comentarios porque es poca la evidencia que existe y así tenemos que el promedio sigue siendo 1.39 el margen es pobre sin embargo la evidencia sigue pesando a favorecer la solución hipertónica para el manejo de la hipertensión endocraniana y ahí que este trabajo se vuelve importante es un trabajo metodológicamente interesante con falencias en su desarrollo pero es un estudio elatorizado protocolizaron muy bien el uso de solución en el paciente los pacientes tenían que estar muy bien manejados en la fase inicial del trauma el problema que hicieron fue que ponían a los pacientes a utilizarse bolos de 12C por kilo de solución salina hipertónica perdón de 0.63 mililitros por kilo de solución al 10% versus bolos de 12C por kilo de manitol al 10% que eran osmolarmente equivalentes una de otra y lo interesante pues un número de pacientes pequeño quizás superior a los anteriores mencionados que tienen 12 y 17 pacientes es que la diferencia no es significativa a pesar de que existe una diferencia de 1 o 2 milímetros de mercurio no es significativa para tomar decisiones en cuanto a que algún impacta más en la presión intracaniana igual en la presión de perfusión no hay una diferencia significativa y eso se ve finalmente en el estudio final hay 0.9 de diferencia con una posibilidad un poco más alta para la solución salina de disminuir la presión intracaniana pero no alcanzaron valores estadísticamente significativos a la luz de esta evidencia probablemente el primer round deberíamos decir que están algo empatados pero démosle algo más de valor a esa evidencia que tenemos que baja un poco más la presión intracaniana la solución salina que el manitol vamos entonces vamos a ver vamos a ver qué pasa cuando el paciente ya le pusimos algún manejo y no responde y ese es el siguiente punto que se plantearon en pacientes refractarios que ya tenían sedación que ya tenían barbitúricos y se utilizó manitol previamente cuatro dosis como mínimo en este grupo de pacientes utilizaron solución salina hipertónica estos pacientes tenían que mantener una PIC por encima de 25 milímetros de mercurio y tenían que tener un sodio por debajo de 150 metas que eran objetivas entendiendo que la persistencia de la presión intracaniana por encima de 25 hablaba de una hipertensión significativa y el sodio menor a 150 pues minimizaba la probabilidad de que eso se debiese a cualquier otro fenómeno secundario a una hiperosmoralidad excesiva que llevase a mayor riesgo para el paciente y la verdad es que sí miren como la presión antes de un bolo de solución hipertónica en esos pacientes estaba por encima de los 30 milímetros de mercurio después del bolo de solución salina bajaba por debajo de los 20 cerca de 13 a 18 milímetros de mercurio disminuía y cuando llegaba a su pico máximo de acción de 4 a 6 horas teníamos una disminución por encima de los 33 milímetros de mercurio eso sí con soluciones de osmolaridad superior a los 514 mil osmoles soluciones al 7.5 o por encima de ella entonces digamos que probablemente si hay un beneficio de administrar soluciones hipertónicas en estos pacientes en especial si son refractarios pero considerar que no es la solución al 3% la que tendremos que usar como terapia en estos pacientes rescate y si vamos a mirar los datos de presión de perfusión también la presión de perfusión aumentaba significativamente en este grupo un promedio de 13 a 19 milímetros de mercurio cuando se utilizaba soluciones hipertónicas similar pasaba en este trabajo de pacientes con valores discutibles pero con un problema metodológico nuevamente comparar a una solución hipertónica mucho más osmolar por lo cual era esperable que el impacto fuera superior en este grupo versus la comparación en aquellos pacientes que se utilizó solución con manitol vemos que hay una mayor tendencia a tener episodios de hipertensión endocraniana por encima de los 25 milímetros de mercurio y hay una mayor probabilidad de que el paciente presente hipotensión o una disminución de la presión de perfusión por debajo de 70 entonces ya tenemos un segundo punto todavía no hay demasiado para tomar decisiones pero este trabajo es un estudio retrospectivo y es curioso que yo les traigo un retrospectivo después de un estudio observacional de prospectivo dando que la calidad de la evidencia pues es discutible pero lo interesante de esto es que fueron mediciones continuas y pudieron medir los promedios del impacto y el impacto que lograba después de dosis promedio de uso de manitol por encima de los 75 gramos por kilo de estos pacientes refractarios parece ser que la disminución de la presión intracaniana es equivalente para ambos valores con una duración mayor del efecto siendo 96 minutos en promedio la duración del efecto de la solución hipertónica versus 59 minutos en el grupo de manitol esto entonces nos da otro valor para poder empezar a tomar decisiones y más allá de solo darle ese round a la solución salina podemos decir que en el grupo de pacientes refractarios probablemente si es superior si elegimos la herramienta adecuada el siguiente punto será evaluar el impacto en la perfusión cerebral y este estudio es muy interesante ya que tiene valores no solo de perfusión cerebral sino hemodinámicos el impacto en la hipertensión endocraniana se dieron cuenta en el grupo de manitol con el grupo de solución salina esto es un estudio prospectivo de 12 pacientes no fue mayor probablemente después de 60 minutos dado la mayor prolongación del efecto era mejor utilizar solución hipertónica similar pasaba para presión arterial media para PVC pero aquí hay un dato mucho más interesante en estos pacientes monitorizaron presión tisular de oxígeno cerebral y lo que sí pasó es que la solución hipertónica aumentó en promedio un 6 a 4 milímetros de mercurio la presión tisular de oxígeno en esos pacientes después de 2 horas cosa que no ocurría con el grupo que estaba utilizando manitol es decir que existe un beneficio fisiológico asociado y es posible que este beneficio venga de los beneficios o las bondades reológicas de la solución hipertónica sobre el manitol entendiendo que permite una mayor flexibilidad de los glóbulos rojos para pasar a través de estos vasos sanguíneos alterados en este parénquima que está con una presión aumentada el round 3 entonces hay evidencia para ambos pero se lo sigue ganando solución salina en la falla del tratamiento ya este dato lo vieron 7 de 10 pacientes en este grupo de manitol 1 de 10 pacientes en el grupo de solución salina es mucho menor hay metanálisis que se han tratado de considerar o que han buscado desenlaces similares y se encontraron un riesgo más bajo 1R de 0.3 para tener falla en el uso de solución salina hipertónica frente al manitol en aquellos pacientes que ya tienen dos dosis al menos de manitol utilizada por lo cual podemos entender que sí es probable que falle mucho menos en la terapia y es una alternativa para utilizar de hecho y este dato pues si es en promedio de la literatura se estima que hasta el 35% de las terapias basadas en manitol pueden fallar y el 16% de las terapias basadas en solución salina pueden fallar ya nos vamos dando un poco cuenta que si hay evidencia para sugerir mejores desenlaces y nos faltarán los últimos mortalidad y funcionalidad que no pueden ir separados en neurocrítico porque no es lo mismo que un paciente en neurocrítico sobreviva a que sobreviva en condiciones óptimas y la verdad es que este metanálisis que fue muy sonado nos trae la idea de 464 pacientes donde la mortalidad nuevamente con un significado estadístico discutible por el peso y el diseño donde todos atraviesan la línea media prácticamente favorece la solución salina hipertónica con las limitaciones pues obviamente del diseño metodológico y el N de los números de los estudios allí donde pues los pacientes iban desde 22 hasta 65 en promedio y cuando miramos el desenlace para funcionalidad que fue reportado cada vez menos en estos trabajos probablemente el peso también favorece la solución salina hipertónica frente al manitol Cochrane que sería pues finalmente una herramienta mucho más valiosa que las conclusiones de otros metanálisis no logró sacar una conclusión y digamos que en desenlaces de mortalidad y en desenlaces de funcionalidad les da igual pero un momento si hay algo malo que está pasando y son los eventos adversos recuerden que la solución salina hipertónica es cloro y sodio y por mucho tiempo le tuvimos miedo al cloro pero cada día somos más conscientes del rol del cloro ya no tuvimos miedo al sodio y hoy día somos más conscientes del rol del cloro en la predicción de la mortalidad en esta corte en esta corte prospectiva de dos años donde se tuvieron 164 pacientes casi el 50% tuvieron hipercloremia y esa hipercloremia por encima de 115.000 equivalentes litros aumentó la mortalidad y la estancia en UCI no así la mortalidad a largo plazo y la estancia hospitalaria que fueron similares aún más trabajos posteriores nos han tratado de poner la raya porque probablemente lo que no tenemos hasta ahorita de evidencia es ya les dije que sí hay algunos datos que sugieren que solución salina puede hacer mejor en el contexto de la hipertónica eligiéndola bien pero hasta dónde solución salina y probablemente la raya para el sodio empiece en 150 de allí que la recomendación es mantener una anatremia en esos pacientes entre 150 a 155 y en casos más extremos hasta 160.000 equivalentes litros pero para el paso del cloro miren que las relaciones no es un punto del cual empieza el daño sino que a medida que vaya ocurriendo progresivamente el aumento del cloro la mortalidad se va a multiplicar ¿y cuánto? pues lo que sabemos es que un cloro mayor a 115.000 equivalentes con que ocurra una sola vez el OR es 1.53 y con que ocurra más de una vez en ese paciente en las primeras 24 horas 1.89 y si se mantiene así progresivamente va acumulándose a lo largo de todo el tiempo de la estancia de nuestro paciente con soluciones y el deslace de funcionalidad tiene una misma relación en aquellos pacientes con natremias más por cloncloremias sostenidas por lo menos dos episodios en la estancia el deslace para los grupos de Glasgow Outcome Score eran por debajo de uno y de dos por mucho mayor que en aquellos que no tenían ningún episodio de hipercloremia por encima de 115.000 equivalentes litros así que al terminar este impacto podemos decir que ninguno tiene un impacto verdadero demostrado de mortalidad en sobrevida porque no podemos tener decisiones de esos trabajos con calidad discutible pero que si hay un peso de evidencia que nos puede sugerir que utilizar solución salina sea superior y pues concluiré mis palabras es complejo así que me traigo las conclusiones de Cochrane donde dicen que la calidad de los estudios no permite tocar una decisión sin embargo ustedes tienen que elegir su herramienta bien así que los próximos tres minutos ya para terminar voy a tratar de darles unas recomendaciones de cómo usarlo bien y cuando tengan que utilizar manitol pues consideren que la solución estandarizada es al 20% ¿por qué? porque es en la que los estudios han permitido evaluar el impacto con las otras es muy variable segundo consideren los efectos adversos y aquí algo muy importante la hipotensión por rebote ocurre cerca en el 16% de los pacientes y es por la disminución abrupta de la misma en aquellos pacientes que han recibido dosis acumuladas pero también está la lesión renal aguda del necrosis tubular y dosis por encima de 1.35 gramos por kilo de manitol en 24 horas se han asociado con la aparición de ese desenlace entonces miremos cuánto le estamos dando al paciente y estemos atentos a que no le estemos haciendo daño al riñón por otro lado tengan en cuenta que si su paciente no respondió después de 3 o 4 dosis probablemente busque una alternativa diferente porque esa no sea la que esté siéndole el mayor beneficio lo otro es recordarles que todos estos estudios se hicieron con medición directa de la hipertensión endocraniana y que la dosis de manitol siempre viene en rangos así 0.25 a 1.5 0.5 a 1.5 o a 1 dependiendo de cada guía de neurocrítico por lo cual probablemente lo que tienen ustedes que tener en cuenta es empezar por dosis bajas ir midiendo el impacto en la presión intracaniana y lo aumentando progresivamente y si su paciente finalmente se vuelve refractario o si están utilizando dosis por encima de un gramo por kilo probablemente en ese paciente ya estamos haciendo daño y cambian a la alternativa que ya vieron que si funciona en ese paciente refractario por otro lado la solución salina donde es promisoria pero hay dos preguntas que quedan por responder cuál es la solución adecuada 3 7 5 23.4 y si los bolos o las infusiones son superiores ese es un estudio es un meta análisis de regresión de red en el cual trataron de mirar cuál de todas era y sólo con estos 12 trabajos con poblaciones nuevamente pequeñas si lograron encontrar una asociación importante y es que la solución salina al 5% hiperosmolar hipertónica era la que tenía una mejor disminución en la presión intracarniana los desenlaces para otros escenarios como la presencia de lesión renal aguda y daños probablemente no y las dosis estándar usualmente van entre 1.4 a 2.5 miligramos por kilo día para tener un efecto adecuado de esta solución sin mayor tasa de efectos adversos y por último tratando de preguntarme si la solución salina en infusión o la solución salina en bolos es superior pues tenemos el estudio COVID el estudio COVID es un estudio el autorizado 185 pacientes por brazo es prospectivo medio ciego porque se cegó al momento de hacer la intervención pero los pacientes iban protocolizados para una u otra intervención temprana y pues evaluaron el impacto de una infusión continua de 0.5 a 1 cc por kilo de solución de hipertónica al 20% versus la terapia con bolos de 2 cc por kilo de solución al 7.5% y lo que se dieron cuenta es que probablemente miren que en el grupo de intervención en el que recibía la infusión la hipernatremia era un poco mayor pero nunca por encima de esos 160 mil equivalentes litros que es lo que traduciría inmediatamente una osmolaridad por encima de los 320 mil osmoles que es lo que nos preocuparía que probablemente en etapas tempranas si disminuye más significativamente la presión o sea cuando hay hipertensión endocraniana es más útil tardíamente probablemente no y paradójicamente ocurrió un aumento en la presencia de hipertensión endocraniana muy probablemente en relación a la aparición de la hipernatremia hipercloremia de esos pacientes digo claramente porque no reportan los resultados negativos y eso es una tendencia no solemos reportar resultados negativos en los trabajos de neurocrítico y por otro lado que el mantenimiento de la presión intracrena fue normal fue similar entonces en la misma conclusión de sus palabras cuando trataron de ver esto se dieron cuenta no es mejor infusión que bolos la tasa de hipercloremia y hipernatremia probablemente es un poco más alta los desenlaces en Glasgow Comscore no son diferentes y lo único que es un efecto que no podemos tomar una decisión definitiva porque el estudio no fue diseñado para evaluar mortalidad pero si parece que hubo una menor tendencia a mortalidad en el grupo de pacientes que recibieron infusión el por qué no queda claro y debe ser un proceso a generar nuevos estudios porque no podemos tomar decisiones de un estudio que no fue diseñado para tal fin pero pues parece ser promisoria en cuanto a los desenlaces el primario no hubo diferencia para el Glasgow Comscore en cuanto al secundario los episodios de hipertensión endocrinina fueron similar en los dos grupos y para efectos adversos severos pues fue un poco mayor en aquellos que recibían infusiones que abuelos con una diferencia apenas del 2.1% lo que si tienen que empezar a considerar son los eventos adversos a su terapia y que tenemos claro 313 milios moles por kilogramo de agua o sea una molaridad por encima de ese valor es suficiente para que ya haya un impacto hemodinámico cardiovascular renal y en la componente inmunológico ya que por encima de eso se ha demostrado que aumentan las concentraciones de tractor transformador alfa interleuquina 1, 6 y 8 todas citoquinas proinflamatorias entonces ya saben que por encima de esa molaridad sérica debemos tener cuidado y probablemente no monitorizar la osmolaridad sino la osmolaridad y como lo hago pues los estudios también lo han hecho multiplique por 0.93 la osmolaridad calculada de su paciente y le dará pero resulta que la osmolaridad sola no funciona entonces lo que se ha planteado es buscar un gap osmolar normalmente va de menos 10 a más 10 en las condiciones normales y cuando tenemos una diferencia entre la medida por un laboratorio y la calculada por nosotros haciendo la fórmula de 2, sodio más glucosa entre 18 más 1 entre 2.8 si esa diferencia está por encima de 20 empiezan a aparecer los eventos no hay un punto claro pero hay trabajos que dicen 55 un gap osmolar por encima de 55 es donde empieza a haber ya mayor daño renal mayor compromiso y probablemente mayor evento adverso entre 20 y 55 estamos en un territorio gris y la recomendación de guías es de un 10 a un 20 de gap osmolar para considerar que estamos haciendo una terapia hiperosmolar objetiva en nuestros pacientes el futuro es esto el futuro es probablemente el estudio SOS salted or sugar que es un estudio aleatorizado que está comparando salina con manitol que suple por ejemplo los factores que no permitían sacar conclusiones del trabajo que les mencioné que tenía un desempeño interesante en su desarrollo pero que tuvieron esa alternada entre salina y manitol que no permitía tomar decisiones a largo plazo y esto es el otro futuro un nuevo contendiente que se pone en la pelea la solución hiperlactatada osmolar o media osmolar que es una solución que tiene una ventaja ofrece lactato el lactato es un sustrato energético para los astrocitos que permite una mejor utilización entonces de este sustrato y recuerden que el lactato sí es un medidor cuando la cinética está mala pero el lactato y los tejidos en que se ha demostrado que son capaces de aumentar lactato y eliminarlo son tejidos que tienen una mayor capacidad metabólica y una mejor capacidad de aguante a episodios de estrés metabólico y la ventaja es que no aporta cloro y eso es importante porque este es uno de los estudios más como que tiene algo que discutírsele y es que los desempeños en cuanto a presencia de hipertensión no eran diferentes mantenían en estos 17 pacientes similar comportamiento hemodinámico con algunas excursiones más en el grupo de solución salina frente al grupo de solución hiperlactatada hiperosmolar en el impacto hemodinámico ningún valor alcanza a ser estadístico pero si hay un valor yo les acabo de hablar mucho del cloro ¿verdad? bueno el cloro en este grupo de pacientes sí aumenta mucho menos cerca de 2 a 3 mire equivalentes cerca de 5 a 7 mire equivalentes se aumentaron con el uso de solución salina versus solución hiperlactatada lo cual promete que a futuro pueda transformarnos esto y pues yo soy un poquito nerd y lo tengo con esta frase de Star Wars que dice que no podemos cambiar podemos parar el cambio así como podemos parar que un sol se ponga en el ocaso y eso quiere decir que probablemente tenemos que estar atentos porque esto va a cambiar vienen nuevas alternativas y tenemos que estar abiertos y entender que no es una u otra superior que no es una pelea la pelea de Pacquiao contra Mayweather fue malísima sino entender que cada quien tiene sus fortalezas y debemos aplicarlas de la forma adecuada muchas gracias muchas gracias muchas gracias por su aporte doctor Solano bien agradecemos al auditorio vamos a continuar con la siguiente charla por favor para esto invitamos a la doctora Laura Costa quien es especialista en neurología clínica de la Universidad Nacional de Colombia aspirante a máster de inmunoneurología de la Universidad Autónoma de Barcelona docente de postgrado de medicina crítica de cuidado intensivo de la Universidad Simón Bolívar nos va a acompañar con la siguiente charla que es estatus epiléptico super refractario el enfoque y como lo intervenimos doctora Laura muy buenas tardes muchas gracias y muchas gracias por la invitación me honra mucho y sobre todo ver caras conocidas amigos y todo lo demás este es el contenido de lo que vamos a tratar hoy empezando lógicamente primero por generalidades de estado epiléptico seguido de algunos apartes sobre estado epiléptico no convulsivo el electroencefalograma las indicaciones de monitoreo electroencefalográfico continuo y finalmente pues lo que nos compete que es el estado epiléptico refractario y super refractario y las alternativas existentes para su tratamiento estas son definiciones conceptuales de lo que es lo que es una crisis epiléptica y el estado epiléptico la crisis epiléptica pues como todos saben es ocurrencia de síntomas y signos transitorios debido a una actividad hipersincrónica excesiva en el cerebro y que tiene su origen patológico en la corteza cerebral el estado epiléptico es la condición en la que fallan los mecanismos que terminan una crisis o desde el inicio de la crisis lo que conllevan a perpetuarla y a pesar de que suena como que todos los pacientes que hacen estado epiléptico tienen epilepsia realmente menos de la mitad de las personas que tienen epilepsia menos de la mitad de las personas que tienen epilepsia son aquellas que desarrollan el estado epiléptico lo cual quiere decir que cada vez que nos enfrentemos a un paciente que tiene estado epiléptico hay que considerar siempre causas sintomáticas agudas o una lesión cerebral aguda para la definición operativa la DILADE desde el 2015 propone que se manejen dos tiempos el tiempo 1 y el tiempo 2 el T1 pues es de 5 minutos para las crisis tónico-clónicas bilaterales o generalizadas que es el tiempo a partir del cual una crisis tiene baja probabilidad de detenerse a lo largo del tiempo de hecho hoy en día se sabe que aquellas crisis que duran más de 11 minutos no son capaces de detenerse de hecho cuando interrogamos a un paciente siempre también tratamos de como dar con el tiempo exacto que duró el episodio y a veces le dicen a uno no duró 30 minutos así pues ya uno sabe que la probabilidad es baja porque el paciente se le detuvo la crisis sola y pues sabemos que eso no ocurre normalmente el estado epiléptico en condiciones normales su historia natural es de volverse perpetuo a lo largo del tiempo y el T2 es el momento a partir del cual el estado epiléptico debe ser controlado porque existe el riesgo de que haya una lesión neurológica irreversible el T1 y el T2 están definidos para el estado epiléptico focal con alteración del estado de conciencia en 10 minutos y 60 minutos para el T2 y en el estado epiléptico de ausencia pues el T2 es desconocido el estado epiléptico se clasifica en varios ejes o según varios ejes el número 1 es la semiología y el eje 2 es la teología entonces el eje 1 como lo vamos a ver en la siguiente mucho mejor tenemos el estado epiléptico con síntomas prominentemente motores dentro de los cuales encontramos el famoso estado epiléptico tónico clónico bilateral que puede ser generalizado de inicio focal que se va bilateral que es el famoso estado epiléptico convulsivo el estado epiléptico mioclónico con o sin coma de hecho este el con coma es el que frecuentemente ven ustedes en los pacientes que tienen encefalopatía hipoxico isquémica tenemos el estado epiléptico focal motor lo resalto porque son aquellos a los que seguramente se enfrentarán en la unidad de cuidados intensivos el estado epiléptico focal motor que puede ser por ejemplo la epilepsia parcial continua en aquellos pacientes que tienen una lesión estructural y que desarrollan crisis con algo de compromiso del estado de conciencia o sin compromiso del estado de conciencia y que pueden incluso durar días en esa crisis y dentro de los sin síntomas predominantemente motores tenemos el famoso estado epiléptico no convulsivo con coma y signos sutiles o incluso también sin signos sutiles que luego vamos a ver cuáles son y el estado epiléptico focal con alteración del estado de conciencia diferenciarlo del no convulsivo pues es un poco complicado el resto realmente son infrecuentes por ejemplo el estado mioclónico sin coma es de aquellos pacientes que tienen epilepsias genéticas como la epilepsia mioclónica juvenil que rara vez hacen estado epiléptico pero que pueden hacerlo pues bajo algunas circunstancias sobre todo suspensión de medicamentos entonces de eso no vamos a hablar y del resto de los estados epilépticos no convulsivos sin coma son por ejemplo pacientes que tienen epilepsia de ausencias y hacen estado de ausencias o algunos otros síndromes epilépticos genéticos aquellos que hacen déficit neurológico que si bien es raro como parte de la manifestación de crisis y estado epiléptico pues puede pasar también dentro de las etiologías más frecuentes del estado epiléptico como les decía menos de la mitad de los pacientes tienen epilepsia y en aquellos que tienen epilepsia la causa más frecuente es la suspensión o reducción de las drogas anticrisis y dentro de las pacientes que no tienen epilepsia las causas más frecuentes son el acebis quémico las hemorragias intraparenquimatosas las meningitis encefalitis tanto virales como autoinmunes y paraneoplásicas las intoxicaciones o la suspensión abrupta también de alguna sustancia barbitúrico benzodiazepinas alcohol también el trauma cráneo encefálico e importante dentro de los imitadores de crisis las crisis psicógenas o los eventos paroxísticos no epilépticos funcionales o crisis funcionales todavía no hemos dado con el grado de corrección política suficiente para nombrarlas pero pues son aquellos pacientes que los podemos distinguir porque tienen algunas características específicas como por ejemplo el cierre ocular forzado el cierre palpebral forzado perdón el paciente que está teniendo los movimientos que aparentemente son clónicos bilaterales pero que no tiene contracción de los movimientos somáticos de la cara o que deja los ojos cerrados permanentemente en la crisis que hacen movimientos pélvicos movimientos de la cabeza como el no no también o postura en opistótonos o arqueados como yo le llamo postura del exorcista like esos pacientes pues son altamente probables que tengan crisis funcionales y es importante tenerlos presentes porque ellos con mucha frecuencia tienden a ser refractariedad y tienden a ser refractarios al tratamiento y de hecho muy frecuentemente uno los ve incluso en la UCI con ventilación mecánica y pues resulta que y con complicaciones derivadas de ellos como frecuentemente pasó con una paciente que hizo una neumonía asociada a la ventilación y tenía una crisis de origen funcional la etiología también se asocia con la mortalidad de hecho vemos acá en la gráfica que la principal causa de mortalidad asociada al estatus y pues inherente también a la condición es la encefalopatía hipóxico-isquémica que también es otra causa frecuente de estado epiléptico y los otros dos ejes de la clasificación del estado epiléptico son el electroencefalograma y la edad que pues de eso no vamos a hablar en cuanto a la epidemiología tiene una incidencia general de hasta 61 episodios por cada 100.000 personas año con una mortalidad general del 20% cuyo rango es del 1.9 hasta el casi casi 50% en los pacientes que hacen estado epiléptico súper refractario entre más refractario se haga lógicamente la mortalidad aumenta más aunque afortunadamente su incidencia es menor y llega a ser del 50% en aquellos que tienen súper refractario asociados a encefalitis como los criterios de estado epiléptico recientemente se cambiaron recientemente en el 2015 pues hay pocos estudios de prevalencia de incidencia el más representativo es este de Australia en el cual nos dicen que la incidencia del súper refractario llega a ser de 1.2 por cada 100.000 personas año y el estado epiléptico en general es de 36 por cada 100.000 personas año adicionalmente la edad también tiene un impacto en la incidencia del estado epiléptico así como en la epilepsia también la incidencia bimodal siendo mayor en los recién nacidos y en la temprana infancia y en las personas mayores también ocurre el estado epiléptico con mayor frecuencia que en la edad madura o en las personas jóvenes y muy importante que aquellas personas que tienen entre más sea la edad más es la posibilidad también de tener un estado epiléptico no convulsivo en cuanto a los principios de tratamiento hay que tener presente que a diferencia de lo que dijo Gustavo esta es un área en la que la evidencia es muy escasa y muy de mala calidad realmente y entre más avancemos en la refractariedad pues como es el meme realmente la evidencia va volviéndose de menor calidad y es difícil también atribuir que tanto mejora el paciente con una terapia porque el paciente se interviene de manera multimodal y con diversas terapias de manera simultánea y al igual que sucede en el ACV y en muchas otras enfermedades neurológicas pues el tiempo de cerebro también en el estado epiléptico y lo importante es el reconocimiento oportuno y el tratamiento temprano del estado epiléptico entonces en cuanto al curso del estado epiléptico todos conocemos esta gráfica también empezamos acá con el estado epiléptico temprano que es cuando el paciente cumple el criterio de que tiene ya cinco minutos con el estado epiléptico llega a urgencias se le inicia el tratamiento de primera línea con benzodiazepinas cualquier benzodiazepina es útil en la vía en la que la tengamos disponible el lorazepam pues tiene unos beneficios desde el punto de vista farmacocinético que lo hacen como ser el preferido pero sin embargo ya se han hecho estudios y ahí sí de alta calidad que han demostrado que cualquier benzodiazepina realmente es útil luego de esto si no sé cuánto tiempo esperamos cinco o diez minutos aproximadamente estamos ya ante un estado epiléptico establecido que es aquel que es refractario a la benzodiazepina cuántos de aquí pasan acá aproximadamente el 40% son refractarios a benzodiazepina que sigue aquí medicamento de segunda línea que son los anticrisis levetiracetam ácido valproico fenitoína e incluso también la cosamía se puede utilizar de estos cuántos se vuelven refractarios 31 al 43% y si no mejoran y no mejoran al cabo de cuánto tiempo 20-60 minutos aproximadamente lo mejoran es o que no se dé el estado epiléptico si es convulsivo los movimientos o si se dieron los movimientos cosa que es muy frecuente que el paciente no recupere su estado neurológico basal entonces si eso no sucede al cabo de 60 minutos ya estamos ante un estado epiléptico refractario y a partir de aquí ya la el tiempo realmente si empieza a contar porque a partir de ahí el paso siguiente es iniciarle infusión de anestésicos y luego de la infusión de anestésicos si ya lleva 24 horas y continúa en estado epiléptico o se le intenta quitar el medicamento anestésico y el paciente nuevamente aparece en el estado epiléptico pues ya se denominaría super refractario y hay otros dos conceptos que es el super refractario prolongado en el cual el paciente tiene más de 7 días y el refractario prolongado en el cual el paciente tiene un estado epiléptico refractario sin uso de anestésicos cosa que también es posible por ejemplo les ponía el ejemplo de la epilepsia parcial continuo en el que el paciente no lo vamos a sedar ni a intubar porque tiene clonías persistentes en un brazo que llevan 15 días pero si tiene un estado epiléptico refractario prolongado ¿qué punto es importante para evitar la refractariedad? utilizar las dosis adecuadas de benzodiazepinas de hecho en un registro en la vida real a los pacientes pues se les se documentó que pues había mucha infradosificación de benzodiazepinas lo cual conllevaba a que los pacientes siguieran un 70% de los casos en estado epiléptico una hora después de iniciar el tratamiento versus lo que sucede en la vida real perdón versus lo que sucede en los estudios que es que solamente el 40% son refractarios a las benzodiazepinas este estudio conocido también por todos pues realmente marcó un antes y un después en la evidencia en el estado epiléptico en los tratamientos de segunda línea que es el estudio ESET en el cual se comparó fenitoína bueno realmente fosfenitoína levetiracetam y ácido valproico todos con una tasa de efectividad similar para el tratamiento del estado epiléptico establecido pero no voy a hablar de ese sino de esta revisión sistemática en el cual resalto acá que el fenobarbital parece que en todos los estudios que se incluyeron en la revisión sistemática fue superior para el cese de la crisis epilépticas el cese del estado epiléptico perdón establecido cuando se comparó con penitoína ácido valproico diazepam levetiracetam e incluso con la cosa mía entonces probablemente quien sabe si en los siguientes años tendremos algún cambio en la recomendación el problema del fenobarbital es sus interacciones farmacológicas bueno entonces por eso tal vez no sea extensamente utilizado en nuestro medio entonces qué puntos son importantes hasta aquí pues que estado epiléptico refractario empezamos a llamarlo cuando el paciente no recupera el estado de conciencia hasta los 60 minutos después de haberse administrado una dosis de un medicamento anticrisis en ese punto si el paciente no recupera su estado neurológico basal tenemos dos posibilidades una estar ante un estado epiléptico no convulsivo lo cual es frecuente que evolucione así del convulsivo al no convulsivo o estar simplemente en un estado poshictal prolongado de hecho las personas mayores con mucha frecuencia hacen estados poshictales prolongados o demoran más tiempo en recuperar el estado basal hasta la normalidad y de aquí en adelante el electroencefalograma es vital e importante y por eso pues quisiera hablar un poquito al respecto de eso porque para hacer el abordaje adecuado de todo paciente con estado epiléptico refractario y super refractario es crucial el uso de monitoreo electroencefalográfico continuo entonces aquellos pacientes que tienen que ya estamos ante un estado epiléptico refractario y que no recuperan su estado neurológico basal al cabo de una hora como les decía podíamos estar ante un estado epiléptico no convulsivo o ante un estado poshictal como sabemos que está ante un estado epiléptico no convulsivo o como utilizamos o como lo diagnosticamos bueno para eso existen estos criterios que se llaman los criterios de Salzburg son bastante complejos de hecho yo cuando leo un estudio tengo que acudir a los criterios porque no me los sé tampoco tan de memoria e incluso pues acá surgen varias posibilidades o que tiene un estado epiléptico ya confirmado o incluso un estado epiléptico posible o lo que se llama continuo ictal interictal que pues daría para una charla completa por lo tanto pues no lo vamos a tocar pero esto se los traigo para que sepan que no toda anormalidad reportada en el electroencefalograma o en un monitoreo no toda anormalidad interictal corresponde a un estado epiléptico porque con mucha frecuencia les reportan a ustedes se observan descargas descargas epilépticas paroxísticas etcétera y dichas anormalidades epilépticas epiléptiformes interictales realmente no corresponden a un estado epiléptico sino que para eso debe cumplirse con ciertos criterios bueno a partir de aquí el estado epiléptico requerirá por lo tanto intubación pasar a la unidad de cuidados intensivos uso de medicamentos anestésicos y la monitorización electroencefalográfica que será necesaria tanto para detectarlo como para guiar el curso del tratamiento bueno y se puede también colocar o administrar un medicamento un tercer anticrisis antes incluso de considerar la intubación aquellos pacientes que disienten o que tienen estado epiléptico sin alteración del estado de conciencia un tercero incluso un cuarto medicamento antes de considerar la sedación pero para el convulsivo siempre la sedación de aquí en adelante todo lo tenemos que hacer al mismo tiempo monitorizar electroencefalográficamente hacer énfasis en el diagnóstico considerar tratamientos adjuntos incluso antes de que llegue al super refractario cuando ya están en refractarios e ir determinando si hay un potencial poco porque si el estado epiléptico se prolonga más allá de siete días lo más probable es que el paciente pues se contempla alguna otra y tiene un foco epiléptico claro se contempla alguna alternativa quirúrgica estos son los paraclínicos mínimos que deben tener durante la evaluación inicial dependiendo pues de cómo debuta el paciente y de la fenomenología que tenga y la sintomatología previa pues vamos a ir dirigiendo ellos esto ya se los he repetido hasta el cansancio y hablando ahora un poco sobre la monitorización electroencefalográfica continua se recomienda que se monitorice con un electroencefalógrafo convencional bueno es decir no el BIS no uno que esté en el monitor sino uno convencional en el que uno pueda hacer electroencefalograma cuantitativo preferiblemente en el que se pueda revisar el trazado previamente etcétera porque pues un monitor requeriría que uno estuviese ahí permanentemente todo el tiempo mirándolo cosa que es improbable que ocurra incluso en las unidades de neuromonitoreo que tienen varios pacientes hospitalizados con estatus y esa monitorización electroencefalográfica el paciente debe tener al menos 16 electrodos puestos y preferiblemente incluir tendencias cuantitativas para poder hacer lecturas de registros comprimidos entonces ¿cuándo está indicado la monitorización electroencefalográfica? uno en la detección de crisis no convulsivas y estado epiléptico no convulsivo es decir en lo que ya hemos venido diciendo el paciente que está con persistencia de alteración del estado de conciencia después de una crisis después de un estado epiléptico convulsivo generalizado o cualquier otra crisis evidente o cuando los pacientes tienen una lesión cerebral aguda supratentorial con alteración del estado de conciencia es decir en aquellos que tienen por ejemplo una CVE occipital una CVE frontal o una cualquier otra cosa muy sutil que uno dice bueno esta alteración paraclínica no se corresponde con la severidad de la clínica del paciente entonces en ese caso podríamos indicar la monitorización electroencefalográfica de hecho ellos estos pacientes que tienen por ejemplo hemorragia subaranoidea intraparenquematosa espontánea infección del sistema nervioso central encefalopatía posiquímica etcétera pueden hacer estado epiléptico no convulsivo y crisis no convulsivas aunque no hayan pasado por estados epilépticos convulsivos previamente en esos porcentajes también debemos indicar una monitorización si se detecta en ese tipo de pacientes alguna normalidad de epileptiforme previamente o si el paciente tiene eventos clínicos paroxísticos que sean sospechosos de crisis para determinar si tienen una naturaleza y tal o no como por ejemplo fluctuaciones motoras si leemos al paciente que hace un movimiento como de chupeteo de parpadeo repetitivo un nistagmos desviación forzada de la mirada algún movimiento extraño o postura repetitiva que no podamos clasificar y que sospechemos que pueda tener una naturaleza y tal monitorizarlo también cambios o fluctuaciones en el sistema nervioso autónomo y en los parámetros de neuromonitorio entonces ¿por cuánto tiempo? porque aquellos que tienen ya el estado epiléptico convulsivo y luego evolucionan a un no convulsivo de eso vamos a hablar pero en aquellos en los que estamos buscando activamente un estado epiléptico no convulsivo porque la clínica no nos concuerda con los hallazgos paraclínicos por ejemplo en la tomografía ¿por cuánto tiempo lo vamos a registrar? porque ahí lo podemos dejar conectado cinco días si lo dejamos conectado cinco días detectaremos lógicamente el 100% de todas las crisis no convulsivas y de todos los estatus que se puedan presentar en ese tiempo pero para eso se han hecho varios estudios aquí les traigo dos de ellos en uno de ellos pues monitorizaron a los pacientes más de 18 horas y la mayoría de las crisis ocurrió tempranamente incluso antes de los 30 minutos desde desde que el paciente se conectó en el 58% de los casos y el riesgo de no presentar perdónenme el riesgo de de tener crisis si no se detectaban anormalidades epileptiformes al cabo de las primeras dos horas cayó al 5% bueno y de estos pacientes solamente el 4% tuvo crisis sin presentar anormalidades epileptiformes previamente y en este otro estudio en el que utilizaron más o menos los mismos criterios de inclusión para resumírselos en pacientes que no tenían anormalidades epileptiformes durante las primeras cuatro horas no se detectaron crisis epilépticas subsecuentes en las siguientes 18 horas por eso pues los que ya conocen algo de mi práctica clínica yo trato de cuando estamos buscando activamente como poner un promedio de eso llevar al paciente a una monitorización de cuatro o seis horas para detectar activamente estado epiléptico no convulsivo cuando haya alguna sospecha de eso bueno también se utiliza la monitorización para evaluar la eficacia de las crisis y los de las crisis no convulsivas de la terapia perdón del estado epiléptico no convulsivo que es el paciente ahora sí retomando lo que habíamos dicho anteriormente que hace estado epiléptico refractario y que lo vamos a llevar a sedación continua para monitorizar la eficacia de los anestésicos en infusión y es importante tenerlo presente para guiar el tratamiento siempre porque la mayoría de las crisis que aparecen en este punto son crisis subclínicas bueno y cuánto debe durar ese monitoreo bueno puede durar debe durar al menos 24 horas y al menos 24 horas tras la suspensión del medicamento sedante es decir debe ser continuo a lo largo del uso de la sedación y tras su retiro porque tras el retiro es cuando el paciente puede volver a clasificarse como súper refractario si durante el retiro vuelve y aparece el estado epiléptico y aquellos medicamentos que tengan vida media más larga como los barbitúricos pues el monitoreo será más largo también y cuál es la meta del tratamiento guiada por monitoreo electroencefalográfico bueno hay varias clases de evidencia la más importante el cese de casi o de todas las crisis no convulsivas posibles actividad beta difusa esa es la que tiene menos evidencia el estallido supresión con más tiempo de supresión que estallidos y la supresión completa del electroencefalograma antes se decía que el paciente debía continuar por ese periodo con esas metas por un periodo de 24 a 48 horas pero luego surgió este estudio en el 2019 con 182 pacientes la mayoría tenían infusión con Propofol y Midasolam y encontraron que el corte óptimo de 35 horas en coma terapéutico es decir llevarlo lo más rápido y con dosis altas de Propofol 100 microgramos por kilominuto por menos de 36 horas tenían mejor desenlace en términos de finalización de crisis que si esa sedación se prolongaba más allá de ese tiempo estos son los anestésicos también conocidos por todos el Midasolam ketamina propofol pentobarbital pentobarbital o el que disponemos aquí que es tiopental resaltar aquí el papel de la ketamina que es el que tiene un mecanismo de acción diferente porque todos son agonistas GABA-A y la ketamina pues es un medicamento antagonista de los receptores NMDA y que tenemos de evidencia de la ketamina realmente tampoco hay tanta bueno se ha utilizado más o se empezó a utilizar más en el estado epiléptico super refractario ahora más reciente se ha empezado a utilizar más desde el estado epiléptico refractario y este es el estudio más grande que tiene 68 pacientes tuvieron una disminución de la carga de crisis en un 50% en las primeras 24 horas en el 85% de los pacientes y se hace completo en el 63% ¿cuánto de esto fue atribuido la ketamina? no se sabe ¿no? porque pues los pacientes no solamente se les puso ketamina bueno que era lo que les decía anteriormente y en el estado epiléptico super refractario que hay de evidencia todo esto que vemos aquí desde hipotermia terapéutica que como se pueden dar cuenta tiene el nivel de evidencia más alto hay un estudio que se llama hibernatus pero no se utiliza la hipotermia terapéutica como media estándar para tomar para tratar a los pacientes con estado epiléptico super refractario por el riesgo de las complicaciones severas y en ese estudio de hecho llevaron a hipotermias bastante importantes entre 30 y 34 grados y a pesar de que pues está ahí realmente es una medida poco utilizada en la práctica y el resto de las que vamos a hablar posteriormente pero para resaltarles que todos son evidencia nivel de evidencia 4 es decir provienen de recomendación de expertos series de casos reportes de casos o estudios no controlados no hay muchos algoritmos de tratamiento de estado epiléptico super refractario pero esta aproximación me gustó mucho que es estadio 1 2 y 3 el estadio 1 es el uso de sedación el estadio 2 es considerar otro sedante bueno o combinación de ellos por ejemplo me gusta mucho la combinación midazolam ketamina incluso desde el estado epiléptico refractario y prolongar el tiempo de sedación también en el estadio 3 es cuando encontramos ya todas las otras medidas que les decía anteriormente la ketamina y el uso de otros medicamentos anticrisis orales como el topiramato pregabalina y gabapentina aunque esos últimos dos realmente poco se los recomiendo tienen algo de vigencia producto de estudios observacionales en pacientes con estado epiléptico pero sus resultados en epilepsia como tal ya y si con evidencia en ensayos clínicos aleatorizados controlados pues no fue muy buena entonces uno dice bueno si no le fue bien en el tratamiento de epilepsia pues que me va a hacer pensar que funcione en el estado epiléptico pero si el topiramato y el perampanel que lo vamos a ver más adelante bueno en cuanto al isoflorano este es el estudio más grande les voy a traer solo lo representativo o lo más grande 45 pacientes en el 80% de los pacientes hubo ausencia de normalidades epileptiformes tras el inicio del isoflorano y terminó el estatus en un 51% no se sabe el mecanismo de acción por el que funciona el isoflorano pero pues se cree que es un modulador de canales iónicos de diferentes neurotransmisores el hipofílico tiene una vida media corta y no tiene ninguna interacción farmacológica por lo tanto pues es una alternativa a tratamiento buena en cuanto al perampanel sonaba muy promisorio el perampanel para que no se le olvide uno el nombre AMPA tiene por ahí en su nombre entonces es un antagonista de los receptores AMPA que son receptores de glutamato sin embargo pues el estudio que es el más grande pues no fue tampoco tan exitoso solamente 27 respondedores de perdón de 81 pacientes y los que más tuvieron respuesta fueron aquellos pacientes que tenían estado epiléptico secundario a encefalopatía hipoxico-higiénica los neuroesteroides solamente hay tres pacientes tratados con estado epiléptico súper refractario pero lo llamativo fue que condujo al control del estado epiléptico en todos los pacientes así que por lo tanto viene más evidencia ojalá que venga más evidencia más adelante que otros medicamentos hay la piridoxina también se puede utilizar y pues es la piridoxina libre de riesgos es una vitamina pues completamente inocua el magnesio tiene un papel importante pero en la eclampsia y en el estado epiléptico en el embarazo en aquellos pacientes que tengan hipomagnesemia también y en cuanto a las terapias no farmacológicas tenemos terapia electroconvulsiva estimulador de nervio perdón terapia estimulación magnética transcranial estimulador de nervio vago y estimulación cerebral profunda miren acá en esta revisión de las terapias no farmacológicas la cantidad de pacientes incluidos el que más tiene pacientes o reportes de pacientes son la terapia electroconvulsiva que tiene 25 esto para el 2021 la estimulación magnética transcranial 4 pacientes estimulador de nervio vago 15 pacientes y estimulación cerebral profunda 8 pacientes entonces pues parece que fue exitoso pues en los pacientes en los que se usó pero no se sabe hoy en día pues cuáles son sus indicaciones o qué protocolos deben hacerse para realizárselos y a qué candidatos qué pacientes pueden ser candidatos perdón en cuanto al tratamiento quirúrgico receptivo o cirugía en caliente son la recepción de una lesión que se presuma sea la causante de las crisis epilépticas dentro de ellos hay vasta experiencia en una condición que se presenta en la infancia que es la encefalitis de Rasmussen que produce una epilepsia parcial continua como aquellos pacientes que duran en clonías de medio de un hemicuerpo incluso por días semanas incluso y ellos frecuentemente se les hace hemiferectomía funcional o anatómica con resultados bastante buenos pues es lo último que se hace cuando considerar tratamiento quirúrgico cuando ya están muy prolongado el estado epiléptico súper refractario al menos dos semanas después de instaurar el estado epiléptico y hay reportes de casos hay 36 reportes de casos hasta la fecha lográndose el control completo de las crisis en 33 de ellos y la terapia cetogénica que está creciendo cada vez más la evidencia de hecho sí tiene evidencia de alta calidad en epilepsia en el tratamiento de la epilepsia no del estado epiléptico tiene múltiples mecanismos de acción propuestos está contraindicado cuando hay alteraciones del metabolismo de ácidos grasos principalmente el estudio más grande en estado epiléptico es de 47 pacientes y conlleva la terminación del estado epiléptico en el 87% de los casos con una mediana de 6.5 días después del inicio de la dieta lo cual fue bastante rápido considerando que el paciente demora aproximadamente dos días o más dos a cuatro días en lograr la cetosis y sus efectos adversos principales son la acidosis metabólica la hiperlipidemia entonces ya uno más o menos va sabiendo con qué combinar la dieta cetogénica y con qué no por ejemplo no le gustaría uno combinar terapia cetogénica con propofol por ejemplo por el riesgo de hipertroliceridemia y la hiperlipidemia y por último antes de hablar ya de las inmunoterapias es importante mencionarles que existen estas dos entidades el NORSE y el FIRES el NORSE es el estado epiléptico refractario de nueva aparición que son aquellos pacientes en los que debutan con un estado epiléptico refractario y no hay ninguna causa clínica evidente o aparente es decir le hacen una imagen y es normal o tiene hallazgos sutiles como por ejemplo una encefalitis límbica pero que pues no son evidentes al ojo no experto o pues se le hace una punción lumbar y no tiene ningún proceso infeccioso o no tiene ninguna alteración metabólica que le cause el estado epiléptico a esos pacientes lo llamamos NORSE y el FIRES es un subtipo de NORSE que está asociado o que tiene como pródromo una infección febril ¿cuál es la importancia del NORSE y del FIRES? que la mayoría después de las causas desconocidas tienen un origen autoinmune o paraneoplásico entonces cuando tenemos un paciente con un NORSE o un FIRES el FIRES es más frecuente en niños entonces llamémosle NORSE cuando tenemos un paciente con NORSE hay que considerar el inicio también desde el estado epiléptico refractario de inmunoterapia considerando la alta frecuencia de encefalitis paraneoplásica y encefalitis autoinmune y dentro del tratamiento de primera línea podemos utilizar los corticoides pulsos de metilprendisolona y o inmunoglobulina o plasmaféresis y dentro de segunda línea ya es irrecomendable pues cuando el paciente tenga la confirmación se puede hacer tratamiento con rituximab ciclofofamida o tacrolimus hay escalas de severidad hay como tres escalas de severidad la más utilizada es el STES pero pues no le vamos a tocar realmente no impacta mucho en definir conducta sino más bien en saber que tanto el paciente se impacta pues en el desenlace de él y estos son los puntos importantes para llevar sobre todo ser creativos porque pues la evidencia no es tanta y hay que combinar siempre varias terapias para tener un éxito del tratamiento y los invito a ver acá el algoritmo propuesto que aquí están las dosis correctas de los tratamientos utilizados en primera segunda y tercera línea muchas gracias muchas gracias a la doctora Costa por su magistral ponencia a continuación dos puntos vamos a continuar con la siguiente conferencia a cargo del doctor hermano Moya Jaimes y luego de esta conferencia que ya es la última de la tarde les agradecemos luego de un pequeño break tal vez cinco minutos un café y regresar tendremos una muestra cultural que ojalá con el beneplácito de todos esperemos que nos acompañen la siguiente conferencia se titula manejo endovascular del vasoespasmo que hacer está a cargo del doctor Moya Jaimes quien es neurocirujano de la universidad de buenos aires con especialidad o fellow en neurointervencionismo del hospital alemán y hospital austral afiliados a dicha universidad doctor muy buenas tardes un gusto el doctor Hernán Moya neurocirujano neurointervencionista bueno ya es la última charla del día deben estar cansados voy a tratar de serlo lo más rápido posible para que se vayan pronto o veamos la prueba cultural que es lo que todos estamos esperando me imagino bueno la hemorragia soranoidea sigue siendo una enfermedad con alta morbilidad y mortalidad a pesar de los avances en el cuidado neurocrítico que tenemos que cada vez más rápido tratamos un aneurisma no ha cambiado tanto la mortalidad y la morbilidad que tiene un 30% de los pacientes que sobreviven a una hemorragia soranoidea no van a ser independientes jamás como primera causa de este desenlace malo de las hemorragias soranoideas tenemos una isquemia cerebral retardada y a la cabeza de su causa tenemos el vasoespasmo el vasoespasmo cerebral que lo vamos a ver como la principal complicación en la etapa subaguda de la hemorragia soranoidea y se va a presentar en el 70% de los pacientes siendo sintomático hasta en el 20 a 40% de los mismos pero ¿qué es la isquemia cerebral retardada? en un paciente que podemos evaluar la isquemia cerebral retardada hablamos cuando tengo un deterioro del sensorio que es una caída de dos puntos en la escala de Glasgow el aumento de dos puntos en la escala de NIH la presencia de un nuevo foco neurológico con duración mayor a una hora y que no podemos explicarlo por otra causa en la cuestión imaginológica en el seguimiento hasta seis semanas después del evento hemorrágico inicial la presencia de un nuevo infarto no atribuible al tratamiento endovascular o el tratamiento quirúrgico también se considera como una isquemia cerebral retardada y en los estudios de perfusión cuando tenemos una alteración mayor a 1.5 en el tiempo de tránsito medio perfusional pero ¿qué es el vasoespasmo? el vasoespasmo es una condición reversible que se caracteriza por la constricción en las arterias en el espacio suoranoideo y que es causado por un montón de cosas bueno ahorita vamos a hablar un poquitico de la fisiopatología porque necesitaríamos no sé una clase entera para hablar de fisiopatología al vasoespasmo con todo lo que se considera como causa y que bueno como hablamos es la complicación más frecuente de la hemorragia suoranoidea ¿por qué pongo este cuadrito acá? porque muchos pacientes no me van a llegar ni siquiera a la etapa subaguda ¿sí? que es el quinto día ¿por qué? porque desde el inicio lo manejamos mal un paciente con hemorragia suoranoidea yo pienso que es uno de los pacientes en el cual se debe tener un cuidado neurocrítico estricto si yo no evito la hipotensión inicial si yo no evito la lesión cerebral secundaria muchos de estos pacientes no me van a llegar al quinto día porque me los mata la hipertensión endocraniana porque lamentablemente no reparamos el aneurisma en las 24 48 horas del mismo y nos va a resangrar y el paciente no nos va a llegar al quinto día ni siquiera vamos a ver vasoespasmo ¿de acuerdo? por eso pongo ese cuadrito ahí para mí es muy importante o sea que tenemos que evitar la hipoglicemia deshidratación fiebre todas las cosas que nos puedan causar una lesión cerebral secundaria como en todo paciente neurocrítico hablemos un poquito de historia del vasoespasmo desde 1951 el doctor Ecker en el seguimiento de los pacientes se dio cuenta que los pacientes que tenían hemorragias seronoideas se asociaban a vasoespasmo y en 1963 Alcott que operaba aneurisma se dio cuenta que sus pacientes andaban mal con buenos procedimientos neuroquirúrgicos y el tipo se dio a la tarea de mirar que pasaba empezó a seguir precozmente los pacientes y se dio cuenta que los que peor andaban eran los que tenían mayores tasas de vasoespasmo La fisiopatología hombre hay un montón de causas posiblemente del vasoespasmo había ideas pasadas ideas presentes ideas futuras de lo que causa el vasoespasmo pero en términos generales se sigue hablando de una disminución de la producción de óxido nítrico de una alteración o respuesta atenuada al mismo de una producción excesiva de endotelina 1 que es un vaso constrictor potente y va a prolongar la presencia de vasoespasmo a los elementos de degradación de la sangre con la oxiemoglobina a la cabeza alteraciones de la barrera hematoencefálica con liberación de neuromoduladores excitatorios o que son que van a causar mayor mayor vasoespasmo alteración de la autorregulación cerebral y todo proceso inflamatorio que nos va a hacer que el vasoespasmo sea mucho mayor necesitaríamos como les digo una clase solo para hablar de fisiopatología de la hemorragia sonorea sabiendo que de 10 pacientes 7 me van a hacer vasoespasmo que yo no tengo una medicación milagrosa para prevenirlo que será mejor ser agresivo en el tratamiento desde el inicio o tratar de prevenirlo la idea es tratarlo desde el primer momento tratar de mantener una perfusión presión de perfusión cerebral óptima para evitar la lesión secundaria evitar la hipotensión y mantener la norma olemia si ya lo sospecho tengo que diagnosticarlo y seguirlo a la cabeza como bien lo dijeron ya ahorita está el doppler trascraniano que es superior se puede hacer a la cabecera de la cama es un estudio no invasivo es un estudio de bajo costo no utiliza contraste en comparación con la angiotomografía la angiorresonancia tenemos que trasladar al paciente el angiotaco utiliza radiaciones la perfusión si bien es cierto es bastante sensible en el tema de isquemia cerebral también necesito contraste trasladar al paciente y la panangiografía o arteriografía si bien es cierto sigue siendo el gol estándar también es un estudio invasivo utilizamos contraste y nosotros habitualmente lo dejamos previo a un tratamiento definitivo del vasoespasmo o alguna otra patología la angiografía cerebral bueno clasificaciones del vasoespasmo angiográfico leve cuando es menor al 50% la reducción del calibre moderado entre el 50-75 y severo mayor al 75 bueno ya más o menos hablaron mucho de vasoespasmo así que no vamos a ahondar en ello las ventanas temporal orbitaria suboccipital submandibular tenemos las velocidades más habituales detengámonos aquí un poquito o sea para hacer diagnóstico de vasoespasmo por Doppler ¿en qué nos basamos? en velocidades el Doppler nos da velocidades de pico sistólico velocidades de flujo diastólica las velocidades medias y la importancia del índice de pulsatilidad que no es más que la resistencia de los vasos al flujo sanguíneo entonces en vasoespasmo velocidades aumentadas con patrones de resistencia bajo son casi indicativo de vasoespasmo y aquí cobra importancia el índice del índice que ya también lo describió muy bien el doctor anterior en vasoespasmo que es la relación entre las velocidades medias de arteria cerebral media y arteria carotida interna que cuando es mayor a 3 que cuando es mayor a 3 me habla de vasoespasmo y si es mayor a 6 me habla de vasoespasmo severo para territorio posterior que era difícil medir vasoespasmo también se inventaron una relación que es las velocidades medias de la arteria vacilar con las velocidades medias con las arterias vertebrales que cuando es mayor a 2 también se asocia a vasoespasmo esto solo es para mostrar los patrones aquí tenemos un patrón de alta velocidad con un IP bajo o sea con una baja resistencia esto es indicativo de vasoespasmo diferente al patrón de abajo que tengo velocidades aumentadas con IP normal que más que vasoespasmo esta es una hiperemia para mirar las velocidades aumentadas más que todo el vasoespasmo y pasemos esto rápido para no quitarles tiempo entonces la sensibilidad del Doppler trascranial para el diagnóstico vasoespasmo va a depender de la habilidad del operador la presencia de una ventana anatómica buena la ubicación y gravedad del vasoespasmo el curso y la anatomía del vaso sanguíneo la presión intracraniana las fluctuaciones de la presión arterial las varaciones de la CO2 el hematocrito la ausencia de vasoespasmo por Doppler no descarta vasoespasmo cuando ya tengo yo un diagnóstico de vasoespasmo eso me tiene cuando ya yo tengo un diagnóstico de vasoespasmo ¿me escuchan bien ahí atrás? cuando yo tengo un diagnóstico de vasoespasmo ¿qué me interesa a mí? yo tengo dos tipos de pacientes tengo un paciente despierto al cual puedo evaluar ¿cierto? esto no es tanto problema y un paciente que tengo dormido ¿cierto? o cegado en un paciente despierto tengo un paciente asintomático en el cual simplemente tengo que tener un control estrecho del clínico un doble trascraniano diario o puede ser posterior dependiendo a ver cómo se comportan las velocidades diarias ¿de acuerdo? y en un paciente sintomático primero descartar otras causas del deterioro si tengo a la mano hacer una taxa de percusión hacerla para corroborar el principio que yo tengo vasoespasmo sea igual al lugar donde tengo el que inmediatamente iniciar y optimizar el tratamiento médico y cuando yo empiezo a optimizar el tratamiento médico inmediatamente le estoy avisando al neurointervencionista porque eso es un código estrope se debe manejar con un código estrope porque si ustedes a las dos horas no se escucha ya porque si ustedes a las dos horas no mejora el paciente y no hacemos nada el paciente se va a infartar entonces entonces la terapia endovascular en este caso es una terapia de rescate es la última opción lo primero que tenemos que agotar es un excelente tratamiento médico y eso sí inmediatamente lo inician como les repito avisarle al neurointervencionista porque esto es un código estrope en el caso contrario tengo un paciente sedado que no puedo evaluar neurológicamente si tengo vaso espasmo leve lo sigo estrechamente con doppler trascraneano si no varía lo sigo vigilando pero si ya tengo un vaso espasmo moderado grave si tengo a mano un ataque multimodal con perfusión lo mismo si yo veo ya en el ataque multimodal con perfusión alguna alteración que me indique isquemia inmediatamente sigo optimizando tratamiento si el paciente no mejora parámetros aviso al neurointervencionista si sigue empeorando también vamos a terapia de rescate porque lo dejo de último y se los recalco porque la terapia endovascular es lo último es una terapia de rescate si no se agota lo médico o si no se hace bien el paciente va a andar mal o sea no agotemos lo último que tenemos antes de que sea necesario ¿por qué? porque ningún procedimiento invasivo está exento de riesgos entonces ¿qué opciones tenemos desde el punto de vista endovascular? tenemos angioplastia mecánica que es más duradera en el tiempo si la dilatación de la arteria va a ser mejor vamos a mantener la perfusión de perfusión cerebral por más tiempo pero no está exenta de riesgos y tenemos la terapia o angioplastia farmacológica que si bien es cierto tiene menos riesgo es más corta en el tiempo en duración y va a requerir tratamientos repetitivos lo primero que se hizo fue angioplastia con balón desde 1984 el doctor Sukop empezó a hacer angioplastia con balón pero no con complicaciones menores rupturas de vasos disecciones obstrucción de los vasos producción de trombos compromisos transitorios del flujo cerebral y está solamente limitado a las partes proximales de las principales arterias del cerebro o sea los segmentos A1 de las arterias cerebrales anteriores segmentos M1 de las medias porciones supraclinoideas de la arteria carótida interna las arterias vertebrales en su segmento B4 la vacilar y los segmentos P1 no podemos llegar distal para eso dejamos la terapia farmacológica porque el riesgo de romper un vaso es inminente así se ven los balones de terapia endovascular para hacer angioplastia bueno ahí tienen un dibujito y ahí para nombrar los segmentos más tratables desde el punto de vista endovascular que son los segmentos proximales de las arterias principales del cerebro una imagen ahí tienen un balón angioplastiando el segmento supraclinoideo de la arteria carótida interna y el segmento M1 de la arteria cerebral media pero como la terapia endovascular sigue avanzando ya tenemos otras opciones tenemos los stem retriever que si bien es cierto nacieron inicialmente para ayudarnos a tratar aneurisma con técnica de angioplastia con stent y coils luego se dieron cuenta que servían para sacar trombos y ahora nos están sirviendo para hacer angioplastia mecánica con un poco de más seguridad porque al expandir un stem de estos ya ellos tienen una fuerza radial y un diámetro predeterminados ayudándonos tal vez a llegar a segmentos más distales de las arterias cerebrales así se ve un stem retriever como les muestro acá ellos se hicieron para hacer angioplastia para sacar trombos pero ahorita se están usando para hacer angioplastia mecánica de las arterias del cerebro aquí tenemos imágenes miren un stem retriever desplegado en la arteria cerebral anterior segmento A1 y segmento A2 que con balón es difícil llegar a un segmento A2 disminuyendo la posibilidad de ruptura de las mismas arterias aquí tenemos el antes y el después del lado derecho el antes y el después del lado izquierdo ¿vale? ¿y qué nos queda? la terapia farmacológica como hablamos que es menos duradera en el tiempo tiene no solo efectos locales sino que también tiene efectos sistémicos en un paciente que yo requiero tener buenas presiones a veces tengo disminuciones de la presión de la presión arterial sistémica y eso es una de las de las contraindicaciones o los problemas que tenemos con la infusión de fármacos cuando es necesario ¿vale? entonces en primera instancia tenemos la papaverina que es un vasodidratador potente pero aumenta la presión intracraniana tiene muchos efectos sistémicos tenemos el nicardipino que no ha demostrado ser mejor ni a la nimodipina ni al verapamilo tenemos el verapamilo que de los calcioantagonistas es uno de los más seguros no produce tanta hipotensión y lo podemos llegar a tener en dosis más altas la nimodipina ya está demostrado hace rato que la nimodipina oral no sirve para el vasoespasmo no es que me actúe en el vasoespasmo y no me lo previene la nimodipina es un neuroprotector en agudo lo usamos y es muy bueno y es mejor que los anteriores o sea y no les he nombrado nuestro caballito de batalla anterior que era la NTG que en muchos lugares no tenemos ninguno de estos y lo que hay es NTG sigue siendo un caballito de batalla con todas las cuestiones que produce por eso es muy importante esto es un algo multidisciplinario los médicos de UCI el manejo inicial cuando estamos en quirófano en anestesia el cuidado de un neuroanestesiólogo y otra vez cuando el paciente vuelve a UCI el cuidado neurocrítico es totalmente indispensable Milrinona igual no ha sido superior a los anteriores que ya les nombré entonces nosotros tenemos indicaciones de eficacia en la terapia endovascular primero un éxito técnico el éxito técnico es ver que recuperamos la luz del vaso con una mejoría de los tiempos arteriales capilares y venosos eso es visual pero que nos interesa a nosotros el éxito clínico de acuerdo que es la recuperación o estabilización del estatus neurológico del paciente aquí casitos rapiditos un aneurisma de bifurcación de carótida interna vasoespasmo angioplástica con balón antes y después no los voy a cansar con esto solamente para que vean otra paciente con aneurisma vasoespasmo severo de la arteria cerebral media angioplastia farmacológica previo y después de tratar el aneurisma miren el antes miren el antes y el después antes y después cuatro días por embolización sin grandes sin grandes infartos quince días post tratamiento miren como mejoró el vasoespasmo ya vemos que el vasoespasmo es algo reversible que inclusivamente pasa hasta solo sin hacerle nada a los quince días tenemos pacientes infartados sin vasoespasmo diecisiete días después de embolización miremos miren solo este infartito que quedó bastante afortunada con esa carótida tan enferma que tenía la señora y la última paciente hicimos angioplastia farmacológica y mecánica un aneurisma de comunicante posterior roto del lado izquierdo tenía otro aneurisma en espejo hicimos embolización angioplastia química y angioplastia mecánica miren la diferencia las conclusiones entonces el vasoespasmo cerebral ha sido una de las condiciones clínicas más difíciles de comprender y tratar el hecho de que no se haya entendido la patogenia del vasoespasmo nos ha limitado la capacidad de prevenirlo y tratarlo el Doppler transcraniano es una hemorragia es una herramienta eficaz en el monitoreo del vasoespasmo ante la falta de respuesta al tratamiento médico recién allí es que vamos a entrar en una terapia de rescate endovascular eso quiero que les quede aquí lo primero que tengo que agotar en un paciente con vasoespasmo desde el inicio es la terapia médica el 80 o 90% de los pacientes con vasoespasmo bien manejados salen con terapia médica no se les olvide y el manejo del vasoespasmo cerebral definitivamente ha mejorado con todas las técnicas endovasculares que tenemos la angioplastía con balón los stem retriever y la terapia farmacológica muchas gracias a continuación les pedimos que nos acompañen en la siguiente muestra cultural gracias 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 hola gracias 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 buenas tardes si me escuchan bueno ha sido un gusto para nosotros presentarnos somos el grupo folclórico y de danza de tu universidad la universidad simón bolívar con todo el cariño y gusto para ustedes gracias